Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. San Lucas 10, 16. ¿Acaso no es más que razonable pensar así con respecto a la reina de los apóstoles? Señores pasajeros del Trenumbe, sepan que Nuestra Señora la Virgen Pura y Dolorosa, reina de los apóstoles y profetas, va subida en él. No tengan miedo a subir en este tren. Ella quiere llevarnos a comprender la realidad de la Iglesia, la impostura que vive la Iglesia en este fin de los últimos tiempos, con el papado tomado por los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia. Pasajeros al Tren, pasajeros al Tren, estamos en el fin de los últimos tiempos. Crean, sí, crean los mensajes de Nuestra Señora de Humbe. La Virgen viene a Humbe para deshacer las obras del diablo y para alentarnos en la batalla final contra la serpiente infernal y su descendencia. Y pondré en amistad entre ti la mujer y entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. Génesis 3, 15. Las huellas que dejó el ángel, en esta ocasión nos dicen en el mensaje, tenían el talón estrecho en comparación con el empeine. Y el puente muy pronunciado. Es de notar que en la base del talón había unas rayitas muy finas. Esto nos recuerda que podemos vencer y venceremos. A la descendencia de la serpiente la aplastaremos su cabeza, yendo de la mano de María Santísima, en comunión con ella y con Jesucristo, crucificándonos con Cristo. Hola Arturo, te mando este breve prefacio para comentar dos hechos. El primero, las lágrimas de Nuestra Señora de la Parroquia de María Auxiliadora, en la zona de Río Blanco, en Colombia, el pasado sábado santo. Bueno, nosotros hemos explicado con un cronograma que pusimos en la anterior catequesis llamada Unbe Especial, que ya estamos tras la muerte de Benedicto en el sábado santo de la Iglesia. Y en el sábado santo de la Iglesia sucederá el aviso al inicio de los siete años de Daniel, que todavía no han comenzado, el arrebatamiento en mitad de la semana, justo antes de la Gran Tribulación, los tres años y medio finales. También sabemos que antes del aviso y durante la semana, pero marcadamente antes del aviso, habrá enfermedades, catástrofes y muchos hijos de la Virgen morirán. Bueno, pues el hecho de que la Virgen Dolorosa, que además iba ataviada de forma muy similar a Nuestra Señora Pura y Dolorosa de Umbe, pues el hecho de que la acrimara un sábado santo, para nosotros, pues es un signo, un signo de que están cerca los acontecimientos, el aviso está cercano, porque en Umbe, el 27 de marzo del 70, que fue Viernes Santo, a las seis y media de la tarde, cuando ya el Señor estaba en el sepulcro, es decir, al inicio del sábado santo, lo que sería el sábado santo, al atardecer, pues en las gafas del avidente se apreciaron dos cruces en una fotografía que le tomaron, y eso, en nuestra opinión, significa dos cosas. Primero, que el aviso es al inicio del sábado santo, es decir, pronto, y que en el sábado santo de la iglesia hay dos venidas ocultas del Señor, cada una correspondiente a una cruz. La primera en el aviso, cuando la Virgen habla en los términos de vengo por mis hijos, y la segunda cuando ella dice vengo por toda la humanidad. Bueno, ese es un tema que quería comentar. Y por otro lado, dos signos que se nos pasó a comentar en la sesión de grabación audiovisual de esta catequesis. El primero, acerca del animal monstruoso que se apareció a Felisa el 23 de mayo del 69 por primera vez. Ese fue el día en que la Virgen secó el mimbre, como luego vamos a explicar, pues eso significa los que van a morir antes del inicio de los acontecimientos que sucederán justo con la abominación de la desolación. Ahí sucederá algo, una obra directa del cielo, como dijo la Virgen en septiembre del 71, en uno de los avisos. Y por segunda vez, ese demonio fue visto por Felisa el 21 de enero del 72 en plena etapa de la gran tribulación. Son dos momentos muy señalados. Y eso no lo comentamos. Y por otro lado, en el mensaje del 20 de julio del 69, que también se nos pasó a comentar, pues la Virgen le dijo a Felisa, coge tres mudas interiores de tu hija y llévalos al pozo. Luego indicó que la hija, Feli, que era ciega, pues que se lavara la cara y los pies. Y la Virgen añadió que esa fuese la última ropa que se lavara en el pozo, porque a partir de ahí el agua ya quedaba bendecida y ese agua pues no debe estar usada a otros menesteres más mundanos, como son lavar la ropa. Es un agua que tiene otra misión curativa asociada a la fe que se tenga en los mensajes de la Virgen pura. Y finalmente, ese día 20 de julio del 69, la Virgen le pidió a Felisa que hiciera tres cruces en el suelo dándoles tres besos. Pues nosotros, al igual que las tres palomas, interpretamos que esas tres cruces se corresponden a las tres venidas del Señor. Las dos primeras ocultas, la última visible, pero para todo el mundo hay una única venida. En fin, esto es complejo porque para cada persona solamente hay una segunda venida, pero la segunda venida pues tiene varias etapas, varios momentos. Los dos primeros son ocultos, solamente para elegidos, para los dignos, los hijos, el aviso y la humanidad que se haya enmendado después del aviso, justo antes de los tres años y medio finales de la Gran Tribulación. Bueno, pues otra señal más de que todo esto son signos, que una vez que ya, pues como explicamos, en el cronograma de Umbe especial, pues asumimos que la Virgen, como ella misma dice, viene por sus hijos y posteriormente viene por toda la humanidad, pues ella va dando signos para que sepamos interpretarlos, signos que han quedado escondidos para los que no creen o para los enemigos, que si los hubieran sabido captar, pues los hubieran ocultado, tergiversado. Bueno, pues esto es lo que yo quería añadir en este prefacio. El testamento de la Virgen pura y dolorosa en Umbe y el refrendo de las venidas ocultas previas al juicio de las naciones. Muy buenas saludos cordiales en Cristo y María. No hay verdadero creyente, sino es aquel que está esperando la segunda venida en gloria de nuestro Señor para instaurar definitivamente, completamente el reino de Cristo, el reino de Dios en la tierra, sin ningún margen para que los demonios, para que los enemigos de Dios puedan actuar en ella, aquí, en este mundo. Por eso un verdadero creyente está esperando en esa tensión, tiene que tener esa tensión escatológica, tiene que analizar bien los signos de los tiempos, porque si no puede escuchar de los labios del Señor una reprimenda, decirle que es un hipócrita por no querer ver los signos de los tiempos. O puedes llamarle hipócrita también aquel que no es un siervo, un criado fiel y prudente, como dice Mateo 24. Por tanto, como no queremos eso, tenemos que estar atentos. Pero esa tensión escatológica se perdería si los evangelios fueran clarísimos al respecto. Por eso el Señor, tanto en los evangelios como en los mensajes de la Virgen en Umbe, nos lo ha dejado de una manera que no es fácil de entender, pero que se puede entender si con humildad pedimos luz y escuchamos a la Virgen. La Virgen llama dignos y que tienen luz a aquellos hijos suyos que la toman en serio, que la escuchan y que la tratan de obedecer. Por eso vamos a tratar de, una vez más, de escuchar los mensajes de la Virgen, lo que nos quiso decir y nos dijo en Umbe. Vamos a ver la identidad que hay entre Umbe y Garabandal, como en Umbe confirmó la Santísima Virgen María la veracidad, la autenticidad de Garabandal. Vamos a ver la importancia del Padre Pío, de San Miguel y muchas otras cosas en este programa de la mano de Agustín Aranda. Hola, muy buenos días Arturo. Pues aquí estamos otra vez los dos reunidos para este nuevo programa sobre los mensajes de la Virgen de Umbe, que va a ser pues casi al 100% centrado en los mensajes de la Virgen de Umbe. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que todavía quedaba información? Pero así es, y además es información nueva. Para este programa, pues también en un principio pensamos llamarlo apéndice, pero nos sucedió igual que con el Umbe especial, que a medida que fuimos viendo el volumen y la trascendencia de la información que hoy vamos a presentar, pues también llegamos a la conclusión de que había que descartar llamarlo apéndice, porque esto es mucho más que un apéndice. Este programa se inició, luego lo vas a explicar tú, con la fecha en la que el testamento fue escrito y a partir de ahí vino todo lo demás. ¿Por qué llegamos a este programa? ¿Cuál ha sido el recorrido? Bueno, pues muy brevemente recordamos que toda esta serie de Umbe comenzó con un gran bloque, voy a resumir sin entrar en detalles, en el cual demostramos que el vértice de la Iglesia estaba tomado por un golpista masón. Una vez que eso quedó demostrado, pues también la Virgen nos dio las suficientes pistas como para que pudiéramos explicar con la ayuda de un grupo anónimo este auxilio espiritual tan fundamental llamado Simón Barjonás, que ese golpista era seglar. Nunca llegó a recibir ningún grado del sacramento del orden. De esa manera, pues ya pudimos tener la certeza de que Bergoglio, rodeado y apoyado por su camarilla de masonería eclesiástica, encaja con el papel del mal pastor de Zacarías, que es el mismo que el destructor profetizado por San Francisco de Asís, el mismo a quien la Virgen llama Papa para no confundirnos más, pero que por supuesto no es Papa, y es reprobado de nueve maneras diferentes por nuestra madre, y el salteador del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 1, referido por nuestro Señor. Ese es Jorge Bergoglio. Aún no sabemos si también será el falso profeta o no. Si continúa, lo será, y si no, será el falso profeta su sucesor. Después, pues, hicimos el programa este, un apéndice, ese sí fue un apéndice. Dime, perdona, perdona, a mí me gusta decir más, más que su sucesor, su sustituto, porque él no ha sucedido a Benedicto XVI, su sustituto, porque ellos los ponen y los quitan como quieren cuando hacen los cambios la masonería eclesiástica. Bueno, perdón. Exactamente. Sí, sí, porque según dijo Bergoglio, en la pastoral del avión se puede cambiar de papa, se puede cambiar de papa, no es ninguna catástrofe. Por tanto, es lo contrario de lo que dice Bergoglio. No se puede cambiar de papa y sí será una catástrofe lo que están provocando. En el especial, perdón, antes del especial UMBE, pues, vimos los mensajes sobre las velas y las huellas que confirmaban el cronograma, o nos permitían dar el paso para explicar el cronograma de las venidas ocultas anteriores de la Virgen, de la Virgen y del Señor, anteriores al juicio de las naciones. En este programa no solamente nos vamos a ratificar, sino que vamos a remachar esa información. La vamos a corroborar con información nueva. Nueva porque va a ser explicada de forma nueva, no que sea nueva, porque siempre decimos que nuestras fuentes de información son públicas, están los mensajes de la Virgen de UMBE, en la página virgendeumbe.org, en internet, también en tu canal de Telegram, y el resto de la información está en la Sagrada Escritura y en las revelaciones privadas, alguna que otra, que nos ha servido en su momento. Bueno, y ahora, para este programa, que creo que vas a titular un betestamento y refrendo de las venidas ocultas anteriores a la del juicio de las naciones, pues, vamos a explicar unos hechos, unos fenómenos sobrenaturales acaecidos durante las apariciones de la Virgen, pura y dolorosa, en UMBE, que acompañan a sus mensajes. En UMBE no hay nada de relleno, nada aleatorio, nada que esté allí puesto para rellenar o que no encaje. Lo que sucede es que el cielo permite que sea desvelado, que sea entendido en su debido momento. Ya ha llegado ese momento. Luego lo vamos a ver leyendo ni más ni menos que el libro del profeta Daniel. Y no sería de Dios si una vez que llegara ese momento y alguien explicara esas palabras difíciles, encriptadas, esos fenómenos sobrenaturales que con la simple razón nunca jamás se podrán explicar. Si llegara ese momento y no se entendieran, eso tampoco sería de Dios. Porque nosotros tenemos que pedir y así creemos que humildemente la Virgen nos lo ha proporcionado el suficiente don de inteligencia, de entendimiento, además de aquellas personas que han sido auxilios espirituales para nosotros, que han ido apareciendo a lo largo de la serie. Como nosotros, pues, procuramos tener fe, esperanza y caridad, porque sin fe, esperanza y caridad no hay nada que hacer, pues hemos logrado llegar a este punto. El punto de dar unas explicaciones, las que vamos a dar hoy, razonables y razonadas para que se puedan entender. Porque si al final la gente, la gente que haya seguido la serie, pues no lo comprende, pues algo falla. Nosotros no lo explicamos bien o estamos cerrados o la gente no tiene fe o le ha dedicado tiempo a conocer. Bueno, en este punto podemos decir que vamos a hacer un vídeo de una hora, si Dios quiere, resumen de todo, pero es que eso no sirva tampoco para la gente que vaya a lo cómodo, en la medida de lo posible, que vean la serie completa, pero para ayudar también a situar a los que todavía estén despistados, la idea es hacer más adelante un vídeo resumen de toda la serie, ¿verdad? Sí, este vídeo de hoy creo que lo vas a editar justo antes de la fiesta de la Divina Misericordia, fecha totalmente señalada, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia y antes de que venga como justo juez y la cosa ya pues no tenga arreglo, la cosa no tiene arreglo en dos momentos que todo el mundo entiende, o en su muerte o cuando venga el Señor para el juicio de las naciones, pero antes estamos aún en el tiempo de la misericordia, mientras estemos vivos, y hay dos venidas anteriores que son misericordiosas para librar de los castigos a aquellos dignos que sean puros y dolorosos a imagen de nuestra Madre. Si queremos ser hijos dignos de la Virgen pura y dolorosa, tendremos que ser puros y dolorosos. Ella se define así para este tiempo en el que la impureza, no solamente la carnal, sino la fe está contaminándose. Ahí no podemos tener parte de esa falsa doctrina, de esas falsas enseñanzas que la falsa Iglesia de hoy está predicando y tenemos que ser dolorosos, condolernos con la Virgen, hacer penitencia, ir por la puerta estrecha, todo lo contrario de lo que predica la falsa Iglesia esta del todo vale, barra libre de misericordia para todos, sírvase usted mismo, todo el mundo es bueno y todo el mundo después de la muerte ve una gran luz y una felicidad muy grande, que es lo que recientemente ha dicho Bergoglio. Pues no, señor Bergoglio, todo el mundo no ve esa luz y esa felicidad tan grande, dependerá de cómo haya vivido, ¿verdad? Sí. Agustín, en una sola palabra la Virgen, como ya explicamos en otro vídeo, en una sola palabra la Virgen define o resume, sólo en una sola palabra, que bíblicamente es absolutamente brutal, injusto a Bergoglio. Entonces, no se puede ser injusto, porque injusto es lo absolutamente contrario a Dios, que es el único justo, ¿no? Entonces tenemos que procurar estar en la línea de la justicia de Dios, de ser justos, que son los que se salvan, que son los que agradan a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. El 25 de agosto del 71, en la visión del cielo, dijo San Ignacio de Loyola, además de reunir los dignos en torno a este pan, bueno, ni que decir tiene que todos los personajes que aparecen y hablan es por indicación de la Virgen. Aquí nadie aparece por su cuenta decir algo que se le ocurra. Pues dijo, Dios aquí no quiere injustos. Fíjate, Arturo, es que esto nos lo llegan a contar hace unos años y no nos lo creemos. Que el fundador, el santo fundador de la compañía de Jesús, en la visión del cielo, diga, Dios aquí no quiere injustos. Y resulta que uno de los que se han infiltrado dentro de su orden, para destruirla, es calificado por la Virgen como injusto. Dime tú a mí si eso es señal de que estamos en el final de los tiempos o no estamos. Absolutamente. Y permíteme que te añada una última cosa, porque es muy doloroso, hablando del dolor que nos genera todo esto. Este infiltrado terrible, que lleva más de 50 años fingiendo, mintiendo y engañando, se atrevió a llamar injusto a Dios. Ya publicamos el vídeo absolutamente clarísimo. Es el grado sumo de la estrategia más única de la transferencia de culpa, es decir, culpar a Dios de ser injusto cuando el injusto es él. Pero es que ahora, recientemente, como bien sabes, Agustín, en ese vídeo que ha hecho de Disney, se ha atrevido a calificar de infiltrados, infiltrados a los católicos, que sencillamente tratamos de defender la sana doctrina, lo que dice la palabra de Dios, lo que ha enseñado el magisterio de toda la vida, y él a nosotros nos llama infiltrados en la Iglesia. Bueno, está preparando el cisma ya. Realmente nosotros no tenemos nada que ver con la falsa Iglesia. Seguimos yendo a misa, bien hemos peleado eso, pero como no somos parte de esa falsa Iglesia, es normal que el enemigo a nosotros no llame infiltrados. Eso es bastante evangélico. Os echarán de las sinagogas, os perseguirán. Bueno, y estamos en una época en la que los demonios están sueltos, al bien se le llama mal, al mal se le llama bien. Es normal, es normal que no seamos bien vistos por la falsa Iglesia oficial. Eso es buena señal. Bueno, pues, si te parece, Arturo, pues vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar, simplemente yo quería recordar, remachar, que a lo largo de los mensajes de la Virgen de Umbe vimos en el especial que hay unos cronogramas que están como superpuestos unos a otros, pero todos forman parte de la misma visión global. Por un lado, lo que le sucedió a la propia familia Rieta Sistiaga, que tuvo que abandonar su casa, después fue de visita a la propia casa, ya convertida en santuario, y finalmente, lo cual se asocia a la gran tribulación, Felisa tuvo que vivir escondida en otro domicilio. Eso se ve en un cronograma perfectamente. También vimos, pues, los diferentes momentos en los que la Virgen se va plantando y va marcando el destino que le espera tanto a sus hijos los dignos como a los que no la escuchan. Y eso se vio perfectamente en los momentos que marcamos. Lo confirmamos hoy también. Y, por último, pues, vamos a explicar hoy el cronograma de la Iglesia. Bueno, no explicarlo, porque ya quedó explicado en el especial de Umbe, pero sí para algún despistado. Es normal, porque la información es abundante. Recordamos que ya estamos en el sábado santo. De las seis etapas que fijamos en el cronograma, las dos primeras se corresponden al viernes santo, desde que llegó Bergoglio hasta la niebla en la Semana Santa del año 2020, hace justo tres años. Fue la primera etapa del viernes santo, la segunda fue desde la niebla hasta la muerte de Benedicto, y ya empezó el sábado santo. Entonces, ¿el aviso será el sábado santo? No entendiendo cómo que será el sábado santo de la Semana Santa de ese año, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la pasión de la Iglesia, lo extrapolamos a la pasión de nuestro Señor, y ya estamos en el sábado santo. Y reafirmamos hoy que el aviso será al principio del sábado santo, porque eso lo dio a entender la Virgen, con un fenómeno sobrenatural, en Umbe. Pensamos que esta ha sido la última Semana Santa normal. Es que ya no hay tiempo para que la Semana Santa del año 2024 sea normal. Ya veremos. Y yo creo que el aviso puede llegar antes de la próxima Semana Santa. En cualquier caso, está muy cercano. Eso es innegable, y por eso hay que pedir perdón a Dios, hacer una penitencia, enmendarse, acudir a un buen sacerdote, que por supuesto que los hay, porque luego va a ser muy difícil. Así es. Y además, ese aviso, además de ser una iluminación de conciencias para todos los seres humanos, de toda la humanidad, va a ser el primer momento de esa primera venida oculta, dentro de esa única segunda venida para todos. En fin, eso ya lo hemos explicado y lo seguirás explicando hoy, ¿verdad? Sí. O se ha explicado con nuevos mensajes. Sí, sí, porque mantenemos que al inicio de los siete últimos años, que estamos a punto de comenzarlos, será el aviso y ahí se producirá una primera venida oculta. Todo esto viene avalado por fenómenos sobrenaturales que vamos a explicar hoy. A la mitad de la semana, justo antes de los tres años y medio finales de la Gran Tribulación, también habrá otro arrebatamiento. Lo dice la Virgen Enumbe, pondrá a unos pocos dignos a su izquierda, y luego ya comenzarán los tres años y medio finales de Gran Tribulación, antes del juicio de las naciones, que será la venida visible del Señor. Exacto. Luego también, llegado el momento, yo explicaré, os explicaremos los dos, el tema de cómo en la Biblia vemos la llamada de Samuel en tres momentos diferentes. Comentaremos los tres momentos que tenían dos iniciales y luego caían en éstasis las niñas en Garabandal. En fin, cómo de diferentes formas todo esto entra dentro de un modus operandi, una forma de actuar habitual del cielo, que suele utilizar tres momentos, ¿verdad? Sí, es que eso que tú has visto del libro de Samuel es una clarísima prefiguración, las tres llamadas, y además en un entorno de castigo. En fin, cualquiera puede leer el libro de Samuel. Y en Garabandal, que siempre hemos mantenido que un ver a la explanación y la continuación de Garabandal, además de que en Garabandal ya se habla, por supuesto, de aviso, milagro, castigo, el padre Pío opinó sobre Garabandal, personaje fundamental hoy, el padre Pío, el patrón y custodio de tu canal. Tienes el icono del padre Pío en tu canal de Telegram. ¿Y quién nos iba a decir que hoy iba a aparecer el padre Pío como gran asesor para estos últimos tiempos? Y de Pedro Romano, ni más ni menos. Pues Garabandal, ahí también se ve como la Virgen llama tres veces a las niñas y es que es una maravilla. Cuando ya se empiezan a encajar las piezas dentro de que el misterio siempre sigue abierto, que nadie nos pregunte fechas, datos, dónde va a caer la primera bomba atómica y quién va a ser el anticristo. Eso no lo sabemos, pero sí podemos saber los tiempos en los que estamos. Sí, porque siempre Dios se reserva el misterio y siempre nos supera, por supuesto, nos supera. Bueno, pero lo que sí que tenemos claro es que cuando nos dimos cuenta que la Virgen le pidió guardar en un sobre el mensaje de agosto del 69, ¿recuerdas exactamente la fecha? Pues el día de la Asunción, 15 de agosto, la Asunción de la Virgen es el arrebatamiento por antonomasia. En cuerpo y alma fue nuestra madre asunta al cielo, dogma de fe, proclamado el 1 de noviembre de 1950 por Pío XII. Pues ella hará partícipes de sus prerrogativas a aquellos hijos suyos que sean dignos de serlo. Ahí se empezó a fraguar este programa, Arturo. Sigue explicando porque es interesantísimo lo del testamento. Pues sí, es que nosotros nos dimos cuenta que si la Virgen le decía guarda este mensaje y no lo reveles, no lo desveles, hasta que cuando tú mueras, guárdalo, mételo en un sobre bien cerrado y tal, y además con una medalla que le dejó, que le regaló, y déjalo en una notaría. Esto llama la atención mucho, llama mucho la atención. Entonces, en primer lugar, el primer dato es que si los hijos de Felisa Sistiaga, la vidente, cumplen la voluntad, la última voluntad de su madre y a la muerte, un mes después, van a la notaría, que en documento público se deja también ese, digamos, testamento, que es, se puede entender también como el testamento de Bumbe, de la Virgen, porque deja un mensaje que había dado la mismísima Virgen. Pues si los hijos le hacen caso a su madre terrenal y leen ese mensaje y lo toman en serio, ¿cómo nosotros no hemos de hacer caso a nuestra Madre del Cielo e ir y leer ese mensaje y entender qué es lo que nos ha querido decir? Pues en el testamento es donde se deja la última voluntad. Y es inamovible. Exacto, exacto. Pues lo dice también la propia Carta a los Gálatas en 3.15, donde dice, hermanos, voy a usar un ejemplo de la vida humana para poder explicarme. Inclusive, dice San Pablo, bajo las normativas humanas, nadie puede manipular, anular o modificar un testamento que ha sido otorgado legalmente. Pues lo mismo nosotros tenemos que escuchar, que ya, como todos los que siguen este canal saben, ya trataron allí de modificar los mensajes de la Virgen, hicieron todas esas trampas, gracias a Dios rectificaron, imperó la cordura, y bueno, los mensajes de la Virgen se tienen que respetar literalmente y luego hay que interpretarlos debidamente. Nosotros creemos que por la gracia de Dios los hemos interpretado y por eso hemos hecho todos estos programas. Entonces, si te parece, podemos leer un poco ese mensaje que estaba guardado, que fue dado el 15 de agosto del 69, como tú has dicho muy bien, fecha de la Asunción. Vamos a leerlo, si te parece. Sí, por supuesto, léelo. Vale, pues entonces, dice así. Tras su muerte, nosotros, sus hijos, cumpliendo el mandato que nuestra ama nos dio en vida, procedimos el 9 de marzo del mismo año de su fallecimiento, año 1990, ante notario, a la apertura de un sobre cerrado, en el que ella había guardado celosamente un mensaje y un objeto por encargo de la Virgen, para que fuera abierto después de su muerte. El mensaje fue escrito el 15 de agosto de 1969, tras la aparición de la Virgen, y dice lo siguiente. Vengo a hacer la paz de mis hijos, que no me hacen caso. Por favor, comenta esta frase primera de la Virgen. Pues sí, ella trae la paz, la paz para quienes se acojan a su mensaje de salvación, y al decir que no me hacen caso, ella está fijando el momento en el que comienzan a contar los 30 años de la profecía incluida en el mensaje central del 23 de mayo del 71. Y, de forma matemática exacta, en la Semana Santa, señaladamente de jueves a viernes santo del año 2020, se produjo aquella niebla que fue un aviso de castigo. Estamos ya en el periodo entre esa niebla, de la cual se cumplen ahora tres años, y el aviso. Por eso decimos que el aviso está muy cerca. Exacto. Bueno, y luego continúa el mensaje. La Virgen, el mensaje ese que es como un testamento espiritual. La Virgen me ha dicho muchas veces que viene para toda la humanidad, para todos sus hijos, y que a todos nos tiene bajo su intercesión. A todos nos quiere mucho y desea nuestra salvación. De tal manera que antes del castigo enviará Dios un aviso, y para que nadie dude de este aviso, habrá un milagro. Esto es Garabandal puro y duro. Está confirmando el aviso, el castigo y el milagro. La Virgen me dijo también, su espíritu estará eternamente en ti. Y continuó, te doy una medalla mía de inspirada belleza. Comenta si quieres. Bueno, pues Felisa Sistiaga es santa, porque la Virgen dice que el espíritu de su hijo estará eternamente en ella. Le podemos rezar a Santa Felisa Sistiaga, porque es una intercesora poderosísima. Y esa medalla de la Virgen es un sacramental. La Virgen remarca la importancia de los sacramentales, sobre todo para una época en la que no va a ser fácil acceder a los sacramentos. Bien porque no haya sacerdotes, o porque la fórmula de consagración sea cambiada, adulterada. Bueno, pues claro, hay muchos sacramentales que quien pueda que los lleve a bendecir ahora, porque van a ser de mucha utilidad. Sí, los sacramentales, lo tenemos explicado en el Catecismo, en los números de 1667 a 1679, son signos sagrados con los que imitando de alguna manera los sacramentos expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia, instituidos por la Iglesia para nuestra santificación. No confieren la gracia del Espíritu Santo de la misma manera que los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia nos preparan a recibir esa gracia y nos disponen a cooperar con ella. Y como tú bien has dicho, pues cuando ya no se pueda ir a la misa publicamente, pues tener sacramentales, por ejemplo, aceite exorcizado, sal exorcizada, agua exorcizada, lo tienes y pasan desapercibidos dentro de la casa como un elemento más y nadie puede saber que son sacramentales. Por eso es conveniente tenerlos ya, o medallas también con bendiciones especiales, son sacramentales. Claro, la Virgen además dice, ya estáis en los últimos avisos, pero no se refiere al año 90, cuando fue abierto el sobre la notaría, porque todavía no se conocía el momento en el cual se iban a producir estos hechos. La niebla, como la Virgen dijo en el mensaje central del 23 de mayo del 71, durará todo el tiempo que haga falta que nadie diga que son mensajes fallidos. En fin, esto lo hemos explicado porque se estaba refiriendo a principios del siglo. No, no. Ahora, ahora, estamos en 2023, ya estamos en los últimos avisos. El tiempo es oro. No somos conscientes de lo valiosísimos que son estos días anteriores al aviso. Pero si es que la tristeza que tenemos es ver cómo la gente es ajena. La gente piensa que esto se va a enmendar, o no piensa nada, no sé. Ya se encargan los medios de comunicación, de suministrarles otro tipo de información para distraerlos. Y son días preciosos porque estamos todavía en el tiempo de hacerle caso a la Virgen en sus últimos avisos y salvarnos y ayudar a salvar a otros. Y si tenemos que finalmente entrar en la semana de tribulación, como será lo más probable, claro que sí, que entremos, pues afrontarlo de otra manera mucho más llevadera, con fe, esperanza, con caridad, sin ser engañados, sin desesperarnos, sin confundirnos, sin introducirnos en el cuerpo lo que nos digan, sin escuchar a falsos pastores de la falsa iglesia. Bueno, pero claro, quien esté desperdiciando este tiempo lo va a tener muy difícil. Para empezar en el aviso, si es que sale vivo del aviso, porque muchos que estén en pecado mortal no lo van a contar. El aviso va a ser una primera criba, lo dice la Virgen. Muchos morirán. Pero es que, claro, cómo va a ser lo mismo... Cualquiera puede entender. En la analogía de un examen no es lo mismo... ¿Cómo va a ser igual que te suspendan habiendo trabajado la asignatura y quedándote cerca y que el profesor sabe, bueno, que te falta un poquito y a la próxima convocatoria, pues ya vas a tener el aprobado, a que no tengas ni idea del temario y presentes una mamarrachada de examen. Estás muy lejos, te queda una gran labor para aprobar. Voy a repetir lo que dice aquí. La Virgen me ha dicho muchas veces, muchas veces me ha dicho que viene para toda la humanidad, para todos sus hijos y que a todos nos tiene bajo su intercesión. A todos nos quiere mucho y desea nuestra salvación. Yo creo que esta es la esencia, y ahora voy a terminar de leer lo que falta, que es muy poquito ya para acabar este mensaje que está guardado en la notaría. Creo que esta es la esencia de un B. La Virgen viene por toda la humanidad, a todos nos quiere mucho, intercede por todos y quiere por encima de todo nuestra salvación. Y nos advierte de que el que no se ponga de su parte o el que no quiera, pues será condenado. Así de sencillo. Y voy a terminar las últimas frases. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Cristo os perdonará. Yo, vuestra madre, como intercesora de él, os quiero decir que os enmendéis, pues ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Para esto viene la Virgen, básicamente. Sí, sigue leyendo Arturo la vinculación total con Garabandal. Sí, sigo leyendo porque es que estas últimas frases que he leído del mensaje guardado en la notaría es que son prácticamente idénticas a lo que nos dijo antes la Virgen en Garabandal, lo cual supone que, como un ve, está confirmadísima, comprobadísima su autenticidad, su veracidad, de alguna forma, gracias a estas palabras que son idénticas a Garabandal, está confirmando la Virgen la autenticidad de Garabandal, que dice así. Lo que dijo en Garabandal en el segundo mensaje del 18 de junio del 65, los últimos párrafos de ese mensaje son. Si le pedís perdón con alma sincera, él os perdonará. Había dicho en un ve, si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Cristo os perdonará. Otra frase de Garabandal. Yo, vuestra madre, por mediación del ángel San Miguel, quiero deciros que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Dijo en un ve, yo, vuestra madre, como intercesora de él, os quiero decir que os enmendéis. Pues ya estáis en los últimos avisos. Y la última frase que hemos sacado de Garabandal, os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Y en un ve, os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Lo mismo. Es decir, cuatro años después, solo que ese mensaje del 69 del 15 de agosto queda guardado en un sobre en la notaría y se dice en el 90, son las mismas palabras que en Garabandal y confirma, por tanto, la veracidad de Garabandal. Y San Miguel, el arcángel San Miguel, aparece tanto en Garabandal como en un ve, además de en Fátima. Exacto. Que la continuidad es clarísima, porque San Miguel tiene una triple misión, separar a los buenos de los malos, es adorador eucalístico y llama, conmina y exhorta, apremia a que se haga penitencia para evitar lo que viene. Bueno, pues vamos a empezar. Lea Arturo el 19 de abril de 1969. El mensaje del perejil, ¿cómo le llamamos? Eran las 21.30 horas. Vi que desde el cielo descendía una nubecita blanca y cuando la nube llegó al suelo, divisé la figura de la Virgen en ella, perfectamente clara. Descendió sobre el perejil que tenemos frente a la casa. Dio unos pasos y se fue. Al día siguiente fuimos al lugar y el perejil se hallaba prácticamente seco. El perejil poseía un polvillo blanco penetrado. Inés se fue al día siguiente, hacia las diez y media, a por perejil encontrándolo seco. Sí, bueno, lo primero que vamos a decir hoy es que los mensajes los hemos resumido para no alargar mucho la lectura, pero animamos a que todo el mundo los lea de forma completa. Solamente vas a leer hoy la parte que hace referencia a los hechos sobrenaturales, pero que nadie se extrañe si aparentemente ve que nos hemos saltado alguna parte del mensaje, pero es por eso, por ganar tiempo únicamente. Bueno, esa venida sobre el perejil, cuando la Virgen se posa en el perejil, el perejil se seca. Eso nosotros lo interpretamos como una condenación, una maldición, igual que el Señor secó a la higuera. El resto de verduras más nobles que estaban alrededor del perejil no se secaron. Esas verduras no se secaron. Y el perejil, pues nosotros sabemos que es la verdura que tiene menos valor, la que prácticamente regalan en el mercado cuando vas a comprar otras cosas. Y esa primera venida de la Virgen la asociamos al aviso, ese polvillo blanco que tiene que ver con esa luz, con esas partículas que también se podrán desprender en el aviso si viene asociado a un fenómeno astronómico. Y el perejil se quedó seco. Para nosotros, el perejil representa a los que van a morir en el aviso, porque es lo mejor para ellos. Entonces, en el aviso la Virgen se posa en un perejil y lo seca. Es lo que se dice en las películas, eso. Lo ha dejado seco, le ha pegado un tiro, lo ha dejado seco. Pues sí, pues ese es el perejil. Siguiente mensaje. 23 de mayo de 1969, hablando sobre el mimbre. Volvía andando del hospital de visitar a mi hija ciega Feli. Teniendo ya el pozo a la vista, vi pasar de una parte a otra del camino, monte abajo, un extraño animal de unos 40 centímetros de largo, de cuerpo muy grueso, de pelo color marrón. Cara ni de perro ni de gato, boca grande, mucho más ancha que larga. Ojos grandes, redondos, que se paró mirándome unos instantes antes de desaparecer en la maleza. Seguí mi camino y al acercarme más al pozo vi a la Virgen. Junto al pozo vi a la Virgen y le dije en vascuence qué es lo que quería. Ella me contestó en castellano. ¿Sabes en qué mes estamos? Y le dije que sí, en mayo, en el mes de la Virgen. Y dime si quieres que yo haga algo. Y me dijo, yo os he ayudado mucho, pero estáis en mi casa y quiero que me la dejéis. Yo le dije, pronto saldremos y la casa será tuya. Dio unos pasos y se fue. Al dar los pasos, fue a ascender sobre un mimbre, quedándose penetrado de un polvillo blanco. ¿Se secó? Pues al mimbre le sucede lo mismo que le sucedió al perejil en la primera venida. Pero ahora el mimbre se queda seco cuando la Virgen se va y nosotros lo asociamos a cuando la Virgen se marcha y comienzan los tres años y medio finales de gran tribulación y va a haber muchos que van a morir en todas esas catástrofes que marcan la abominación de la desolación. Porque en la mitad de la última semana de Daniel se produce la abominación de la desolación y eso es algo tan ofensivo al cielo. Cambiar el culto, el único culto agradable a Dios, el sacrificio perpetuo del verbo encarnado, por otro culto a Satanás que ya están preparando, pues que el mimbre, que además otra vez es el árbol, pues menos, yo no entiendo mucho de botánica, pero el que menos fruto da incluso tiene espinas que hay que retirar para poder aprovecharlo y hacer un canasto, en fin. Pues el mimbre se secó. Otra maldición. Pero en ese caso fue al irse la Virgen. Es un matiz. El perejil fue justo cuando vino en el aviso y el mimbre, cuando ella viene, da el mensaje que tiene que dar, recoge a los suyos y al irse empieza la maldición de los tres años y medio finales. Así lo interpretamos. Siguiente mensaje. Lo que no significa que, como ya hemos explicado anteriormente en otros vídeos, que los que tenga o no tengamos que pasar la gran tribulación, si estamos unidos a ella, ella nos va a acompañar y podremos vivir el sufrimiento hasta incluso con alegría por estar con ella en gracia, ¿verdad? Por supuesto que sí. Siguiente mensaje. Siguiente mensaje. 9 de agosto de 1969. Este va sobre los resplandores. Cuando comenzaron a cantar, se unieron como grandísimos coros celestiales que daban maravillosas tonalidades. La letra del canto fue Tomad virgen pura nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás. Mil querubines bellos orlan tu dosel. Me contó un secreto que no se sabrá hasta después de mi muerte. Los presentes bajo los árboles fuimos Bonifacio, Inés, Feli y Angelita. Hubo tres iluminaciones. Primero sobre el pozo, luego todo el bosque y la tercera cuando se hizo la luz grande. Nos alcanzó a todos una especie de soplo cálido, suave, muy agradable. Esto es bastante claro, me parece a mí. Pues sí. Junto al pozo, coros angélicos y los resplandores. Los tres resplandores en ese orden, nosotros los asociamos. Tres iluminaciones. Primero al aviso, luego al resto del bosque, primero en el pozo, esa se asocia al aviso, luego en el resto del bosque, que sería el vengo por toda la humanidad, justo en la mitad de la semana de Gran Tribulación, y finalmente una luz grande, que ya ven todos los que están allí. Claro, para esta santa familia, Bonifacio, Inés, Feli y la nieta Angelita, pues fue un soplo cálido muy agradable. Será lo mismo que para aquellas ovejas cuando el Señor venga en el juicio de las naciones. Entonces, esos tres resplandores son para nosotros las tres venidas del Señor y no pueden faltar los ángeles en esas venidas, como dice la Sagrada Escritura. Pues así lo interpretamos nosotros. Siguiente mensaje. Más que las tres venidas, los tres momentos de la segunda venida, ¿no? Para que se confundan. Sí, es que en el siguiente mensaje es cuando voy a aclarar esto. Vale, vale. Me ha gustado mucho eso que has dicho de que el segundo, luego todo el bosque. Fíjate qué frase, Agustín, luego todo el bosque. Toda, vengo por toda la humanidad. El todo, ¿no? Sí, efectivamente. Siguiente mensaje, 27 de junio 1970. Las palomas. Atención a lo que pasa con las palomas. Este día entramos por primera vez con la llave que guardaba el inquilino Paco. Vinieron, además, el vecino Benny y mi marido. Antes de llegar, vi que la señora venía con cosas blancas en las manos. Ellos no la vieron. Pasamos dentro y estaba allí en el sitio donde la vi por primera vez. A sus pies estaban tres palomas que la miraban muy quietas, que no se movían ni se asustaban. Después de 20 minutos, la Virgen se fue. Las palomas, dos horas después, aún continuaban en la misma postura. La señora también les miró muy atenta. Mi marido, en un instante, vio la cara de la Virgen. El domingo siguiente, al entrar la familia en la casa, bajaron las palomas del tejado y fueron al mismo lugar dentro de la casa donde rezaron dos o tres rosarios. Quedaron allí las palomas, sin apenas moverse, con la misma actitud de respeto y mirando hacia donde estuvo la aparición del 27 de junio. Bueno, nuestra explicación. Las tres palomas vienen dos veces. Una vez con la Virgen visible, presente, delante del evidente. Y la segunda vez ya no. Es decir, vienen tres veces, pero hay una venida visible y una oculta. Y las tres palomas, para nosotros, no son tres veces el Espíritu Santo. No. Porque el Espíritu Santo, cuando viene, viene con la Virgen y viene con Jesucristo. A ver, no vienen por separado, ¿verdad? Que nadie lo interprete así. Sino que hay tres venidas del Espíritu Santo. Tres. La del inicio de la semana, la de la mitad y la del juicio de las naciones. Pero, para todo el mundo, solamente habrá una segunda venida. Bien de forma visible o bien de forma oculta. Así lo interpretamos nosotros. Cuando decimos oculta, queremos decir que solamente para esa persona será visible. Para el resto, no. Claro. Claro. De las tres venidas, las tres palomas, pues las dos primeras son ocultas y la tercera es visible. Aquí es donde... Pero todo el mundo, todo el mundo se apunta a una de ellas. Exacto. O a una de las ocultas o a la visible. Se apunta, bueno, recibe por gracia y por cooperación, por cooperación con Dios y con su gracia y según la voluntad de Dios, que es un misterio, pues una de las tres es la que nos va a tocar a cada uno. Eso lo Dios sabrá, ¿no? Efectivamente. Aquí sí te parece donde podemos comentar lo de las niñas de Garabandal, ¿no? Sí. Y yo también quería decir otra cosa que es importante y quizá no explicamos bien en el programa anterior. Venidas, solamente hay dos. A ver, para no confundir, esto lo hablamos con Mauricio y creo que estuvo muy acertado porque no debemos contar ni la muerte ni la misa como venida del Señor, lo cual no significa que, por supuesto, sea un encuentro con el Señor, la eucaristía y la muerte. Pero para ser pedagógicos, en esta catequesis de HUMBE, no tenemos que contar ni la misa ni la muerte como venidas. Entonces, las venidas son las tres que faltan. Vengo por mis hijos, vengo por la humanidad, la mitad de la semana y la del juicio de las naciones. Las dos primeras son ocultas y he dicho yo antes un poco de forma coloquial. Cada uno se apuntará, bueno, cada uno tiene que hacer méritos y rogar para ser digno de estar en cualquiera de las tres venidas y poder mirar al Señor a la cara con dignidad. Estar preparado para cuando Dios quiera. Y luego ya dependerá de Dios si te llama o no te llama. Solo faltaba que nosotros decidiéramos. Exacto. Como le pasó a Samuel, que el Señor le llamó tres veces y él iba a Eli, que era un sacerdote y juez del Antiguo Testamento judío de Israel, y dice, oye, ¿por qué me llamas? Y Eli dice, no, si yo no te he llamado. Hacía hasta tres veces hasta que Eli entendió que era Dios quien le llamaba. Tres veces y luego le dio un mensaje tremendo que le dijo, que le dijera a Eli, Samuel, dile a Eli que por no haber corregido a sus hijos y haberme desagradado van a recibir un castigo fuerte. Claro. Todo esto es un misterio porque el que los arrebatados asistan a la coronación de Cristo, para nosotros no significa que Cristo no haya sido ya coronado. Y esto además lo podemos explicar de una forma bastante lógica. Si todos asumimos que tras la asunción que se produjo hace dos mil años, la Virgen fue coronada por la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Nadie tiene problema en aceptar eso. ¿Cómo la Virgen va a ser coronada por su hijo si su hijo no está coronado? En ese caso que no podría su hijo coronar si él no es previamente coronado, y sería la Virgen más que el hijo. Eso tampoco es. Es decir, Cristo está ya coronado. Lo que pasa es que la coronación, para los que sean arrebatados, se producirá en ese momento. Bien. Y ahora quiero comentar lo que las niñas antes de cada éxtasis en Garabandal siempre el modus operandi del cielo, para llamarles al éxtasis, les iba preparando primero un primer toque, sentían, luego un segundo más potente y ya sabían que estaba a punto del éxtasis. El tercero era ya el éxtasis, caían en éxtasis. De igual forma, pues son como tres momentos equivalentes a esto que estamos hablando, los tres momentos de la segunda venida, ¿no? Efectivamente. Pues sí, sí, es que todo va encajando. Y vamos a ver el contrario, lo opuesto, que son los tres apagones que ya hemos sufrido y quedan reflejados en el mensaje del 22 de agosto de 1970. Que dice así, llegamos a las siete de la tarde y me puse a barrer la casa. Como me ordenó el ángel el domingo anterior, vi a la virgen en la habitación y le dije, Ave María Purísima, ¿qué más deseas de mí? Me dijo, ven a barrer todos los sábados, hasta que yo te diga que las estrellas han llegado a tus manos. Mi marido, mientras yo barría la casa, mirando hacia el interior a través de la persiana, vio oscurecerse tres veces el interior. Tremendo. Vio oscurecerse tres veces el interior. Bueno, pues para nosotros la casa, en esa época en la que ya la familia Rieta Sistiaga no vivía allí, se corresponde a la iglesia de Bergoglio. Sigue administrando los sacramentos, allí sigue estando la virgen, pero hay que mantenerla limpia, barrerla, a veces es difícil entrar, hay que entrar por la ventana, con gente que no posee la llave, en fin. Y los tres apagones nosotros los asociamos. El primero, a cuando Benedicto salió del Vaticano, el 28 de febrero del 13. Ahí además se extinguieron simultáneamente las dos velas del mensaje de 3 de enero del 70, la vela del ministerium y la vela del munus. La del munus siempre siguió encendida, pero la del ministerium tuvo una discontinuidad y siguió sufriendo en agonía, y justo cuando se extinguió la del ministerium, se extinguió la del munus, porque iba inseparablemente unido a Benedicto. El segundo momento de la niebla fue la Semana Santa del año 2020. Aquello fue tenebroso al máximo. Cierra de las iglesias, liturgia plandémica, etcétera, etcétera. Y el tercer momento, la muerte de Benedicto, cuando ya en su entierro, el 5 de enero del año actual, pues hubo una niebla que impidió ver la cúpula del Vaticano, y eso es una señal de que la Iglesia está sin cabeza. Estamos a la espera de Pedro Romano. Aquí estamos ahora mismo sujetos por la Virgen. Vivimos de fe, esperanza y caridad. Todavía seguimos yendo a misa, porque siguen estando los sacramentos, pero por eso decimos que el aviso está muy cerca, porque esta situación estaremos de acuerdo en que el cielo no va a permitir que se prolongue años y años. Bueno, evidentemente que no. Además, no hay más que ver cómo está la situación internacional en cuanto Rusia empiece a liar la gorda, ¿verdad? Pues ahí ya va a venir el aviso, la quiebra económica, en fin. Bueno, pues vamos a ver. Ah, y también en ese aviso, perdón, en ese mensaje, en el cual el marido de Felisa vio los tres apagones que nosotros asociamos a esos tres momentos, salida de Benedicto, la niebla de la Semana Santa del 20 y la muerte de Benedicto, pues le dijo a la Virgen, ven a barrer todos los sábados hasta que yo te diga. Nosotros dijimos en el anterior programa que había que seguir yo en la misa justo antes, será muy difícil, de que se establezca la abominación de la desolación. Todavía habrá misa. Cuando se presente el ínicuo no va a llegar el mismo día a presentarse y a imponer la marca y a implantar la abolición del sacrificio y a cortarle el cuello a la gente. En fin, eso lleva un tiempo, ¿no? Pues el momento ese en el que las estrellas llegan a sus manos, lo vamos a ver después, es cuando viene San Miguel y ya, ya comienza la gran tribulación. Hasta ese momento hay que seguir barriendo, hay que seguir yendo cuando se, mientras se pueda, a misa. Cada vez será más difícil, pero hay que seguir yendo a misa. Y se pueden seguir recibiendo el sacramento de la confesión por sacerdotes validados, que den la fórmula de la asociación bien dicha, etcétera. Aunque tengan a Bergoglio, lastimosamente por padre. Sí, ahora ya estamos en un tiempo de confusión, porque cuando cambien las palabras, que no sabemos si será de la mano del sínodo o de la sinodalidad, en fin, ya habrá que discernir y habrá que ver a dónde se puede ir y a dónde no. O sea, que la cosa se va, es gradual. Hay un proceso de confusión, como le dijo la Virgen al Padre Gobi, confusión, división, indisciplina y persecución. Eso es lo que estamos viviendo ya. Siguiente mensaje, 12 de septiembre del 70. Y el infiltrado diciendo que los infiltrados somos los que defendemos la verdad y la sana doctrina. Terrible. 12 de septiembre del 70. El día del santísimo y dulce nombre de María. Un sábado. Eran las cinco de la tarde. Nuevamente vino la Virgen a la habitación. Le dije, Ave María Purísima, ¿quieres algo de mí? Me dijo. Hoy no barras la casa. Ven a barrerla hoy en 15. Los que hoy os contradicen se convertirán. Mi deseo es traer la paz al mundo. Bueno, pues este mensaje lo interpretamos como que esa festividad del dulce nombre de María, la Virgen tiene tantísimo poder y es tan pura y tan limpia, que en ese día le dijo a Felisa hoy no barras. Pero mira cuando le dice que barra. El día 15 de septiembre. La Virgen de los Dolores. Es que las fechas son las que son. Y bueno, ella dice que su deseo trae la paz al mundo, evidentemente. La paz. La paz de estar en gracia de Dios. Entonces, siguiente mensaje, muy interesante. 15 de octubre del 70. Yo creo que lo he leído mal, ¿no? Porque he dicho, ven a barrerla hoy en 15. Sería, ven a barrerla hoy el 15, ¿no? No lo sé. Sí, es que el mensaje original no está bien transcrito. Yo creo que es una errata, porque no tendría sentido, ¿no? Ven a barrerla hoy en 15. Yo lo entiendo como ven a barrerla el 15. Bueno, en cualquier caso, hay que seguir barriendo la casa, que es la iglesia actual, y hay fechas y fechas. Entonces, bueno, los cristianos tenemos que saber distinguir. El año litúrgico es riquísimo. Que no se nos pase ni una fiesta de la Virgen sin alabarla especialmente, por favor. Y los primeros sábados de mes, como en Prado Nuevo quedó demostrado también, son días muy importantes. Bueno, siguiente mensaje, 15 de octubre. 15 de octubre de 1970. Este día, nada más atravesar la puerta de la finca, se colocaron dos focos a la izquierda de la furgoneta que nos llevaba. Que nos llevaba, ¿no? Nos siguieron hasta llegar al pozo. Una vez allí, desaparecieron. Bueno, pues la familia entró en la finca forestal en un vehículo que no tenía luces y, de forma sobrenatural, a la izquierda del vehículo se colocaron dos focos que iluminaron hasta el pozo. Ellos, por tanto, estaban a la derecha de los focos. Como para nosotros esos focos son las venidas intermedias, ocultas, de la Virgen y del Señor y del Espíritu Santo. Y van hacia el pozo, vengo por mis hijos y vengo por toda la humanidad, pues esa es la señal de que los que sean dignos van a ser portadores de esa luz y van a llegar bien hasta el momento en el que se van a producir el vengo por mis hijos y vengo por toda la humanidad. O sea, no sé, ¿cómo va a ser algo superfluo que hayan aparecido dos focos de luz a la izquierda para que ellos estén a la derecha hasta el pozo y que al llegar al pozo desaparezcan? Bueno, evidentemente, son las dos venidas ocultas que para unos dignos serán, para los que sean luz, pues esas venidas serán luminosas y ellos las verán porque los hijos de la luz, pues ven a su padre, que es luz. Jesús es luz, así lo define San Juan, es luz. Los limpios de corazón ven a Dios, los que no son limpios de corazón no lo ven. Hay que aspirar a esa limpieza, a esa pureza, a ese ser como niños, que hemos dicho tantas veces, es estar esperándolo como el criado fiel y prudente, etcétera, ¿verdad? Con las lámparas encendidas, y es que es toda la simbología. Y los hijos de las tinieblas obran en la oscuridad, la masonería, en pecado, claro. ¿Cómo van esos a ser arrebatados y a ser salvos si no se enmiendan? Es imposible. Y también los católicos que no, que de ninguna manera quieren, están esperando al Señor. Dicen, no, todavía no, todavía no. Pues no lo sé. Yo para mí eso me parece una actitud muy arriesgada, no lo entiendo. Pero bueno, ellos sabrán, ¿no? En el mejor de los casos pueden ser del grupo de las cinco vírgenes necias, que no eran impías. Esa parábola le explica maravillosamente San Agustín, pero eran necias. No tenían el aceite, la caridad, no estaban con ese deseo de esperar a su Señor. Bueno, tardan, vení, se quedaron dormidas, no estaban atentas, pues terminaron muy mal. Esas vírgenes terminaron fuera. De la boda, como explica Mauricio. La venida del Señor, en términos nupciales, se van a quedar fuera de la boda. Vivir la gran tribulación es un serio riesgo de perderse. Vamos, evidentemente Dios a todos nos va a dar la gracia y la prueba nunca es superior a la gracia. Dios te pone la prueba alta y te da la gracia para poder superar la prueba. Nadie que no supera una prueba, una tentación o lo que sea es porque Dios no le haya ayudado, sino porque tú no quieres, ¿no? Pero, en fin, que como tú has explicado en otras ocasiones, pasar la gran tribulación es un serio riesgo. Yo, en fin. Claro, hombre, muchísimos serán purificados, serán mártires, aguantarán hasta los tres días de oscuridad con la Virgen. Pero si sabemos que ella viene antes por sus hijos y a por toda la humanidad, porque hoy remarcamos y confirmamos que la Virgen, a propósito, en un ve, no quiso hablar del juicio de las naciones. Simplemente una pincelada, como son los tres resplandores, las tres palomas, nada más. Pero realmente ella no habló del juicio de las naciones. Y, de hecho, en el un ve especial, en el anterior programa, nosotros esto no lo teníamos muy claro, porque pensábamos que, cuando vimos que aparecía San Miguel, el 2 de noviembre del 71, claro, siempre asociamos a San Miguel a cuando viene a luchar contra los demonios y separa a las ovejas de las cabras, pero no. San Miguel, en el mensaje que después vamos a leer, hace más énfasis en lo que sucede en la mitad de la semana, al inicio de la Gran Tribulación. Es decir, que no significa que luego San Miguel, evidentemente, se quite de en medio y se quede, como decíamos tú y yo, un poco de broma. A nuestro mejor guerrero no lo vamos a tener en el banquillo sentado durante los tres años y medio de Gran Tribulación. Ese tiene que estar luchando, evidentemente, ¿no? En favor de su iglesia, cuando la mujer huya al desierto. Pero, principalmente, San Miguel habla de lo que sucede, que es maravilloso, que luego vamos a relacionar con el capítulo 12 del libro de Daniel, de lo que va a suceder en la mitad de la semana de la Gran Tribulación, en el vengo por toda la humanidad. Bueno, siguiente mensaje, 11 de febrero de 1971. Sí, era el día de Nuestra Señora de Lourdes. Y dice así, vino la Virgen, le dije, señora, ¿qué debo hacer? Donde os espera el Señor, os envía estas sencillas palabras. Veréis, el cielo abierto, a los ángeles y al Señor. Seguid viniendo a orar para que haya más devoción. El agua curará enfermos. El Señor quiere vuestra ayuda. Bien, la Virgen Enumbe habla expresamente dos veces de la venida de su Hijo, pero no en los mismos términos. En esta primera ocasión, ella copia las palabras del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 51, que son las que el Señor le dedica al justo Natanael, de quien dijo uno de los mayores piropos, un irradita de verdad, en quien no hay engaño. Y el Señor, cuando Natanael se quedó sorprendido, bueno, has visto debajo de la higuera, y dijo el Señor, verás el cielo abierto y a los ángeles. Bueno, pues en ese mensaje la Virgen está refiriéndose a la venida de su Hijo para los dignos, para sus hijos. Y no hace ninguna reconvención a Felisa. Dice Felisa, ¿qué tenemos que hacer? Y la Virgen simplemente dijo, seguid orando para que haya más devoción. Es decir, no corrige nada a los dignos, pero en el siguiente mensaje que vas a leer, ya si hay un aviso de, ojo, enmendaros si queréis estar, ser convocados para esta segunda venida. Bien, o sea, esta sería para la primera venida del aviso, ¿verdad? Sí. Bien, pues el 27 de febrero del 71, se me apareció la Virgen, le dije, señora, ¿qué más quieres de mí? Y dice la Virgen, descenderá el Señor, que es mi Hijo, pues no existe para él cosa imposible. Id anunciando acerca del reino de los cielos. Más de lo que hacemos no podemos, le dijo Felisa. Di al párroco que enderece el camino del Señor, que haga lo posible para agradar a mi Hijo, que ofrece la paz. El que tenga fe en mí se curará en el agua. Vosotros, rezad por los pecadores, Dios sabe por qué os elige. Pues nada, ya aquí la Virgen habla de enderezar el camino, que hay que hacer lo posible para agradar a su Hijo, rezad por los pecadores, en fin, aquí ya hay una tarea pendiente para que cuando descienda el Señor, pues estemos preparados. Siguiente mensaje, 25 de agosto del 71. Tengo un gran dolor duro y tristeza por la falta de fe en la humanidad. Quiero mucho a mis hijos. Orad por los pecadores. En los lugares donde me aparezco, se me queda el mensaje en los labios. Tened fe en mí. Mira hacia aquí. Yo le dije, señora, ¿qué es esto? Ella me dijo, el cielo, aquí están los justos, que son dignos. Dios aquí no quiere injustos. Pues eso, está claro, lo dijimos antes. Dios aquí no quiere injustos. Y ella con pena dice que se le queda el mensaje en los labios. Y tiene un gran dolor por la falta de fe en la humanidad. Hay que creer en los mensajes de la Virgen. El otro día me decía a mí una persona que ella quiere mucho a la Virgen y que cree en la Virgen. Y yo le pregunté, ¿y por qué no crees entonces en sus mensajes? Que dicen, ¿cuál es la situación de la Iglesia? Que está tomada por el enemigo. ¿Por qué no crees en ella? Bueno, no, no, pero es que eso, mira, mira, ya se fue por la tangente. A ver, creer en la Virgen supone creer en sus mensajes. Es que, si no, ¿para qué vino ella? A ver, ¿para qué? Únicamente para que el agua cure. Que, por cierto, están llegando testimonios que son preciosos. De personas que están diciendo que han sido curadas, ¿no? Pero también, eso es una señal. El agua sigue curando como señal de que los mensajes son verdaderos. Y hay que creer en ellos. Obvio. Es que el cielo da los milagros para eso, para aumentar y consolidar la fe en la acción del cielo. Y la acción del cielo es todo lo que hace la Virgen en Umbé. Y dice. Sí, yo creo que a estas alturas, hombre, antes de que nosotros explicáramos los mensajes de la Virgen de Umbé, claro que había gente que se había curado y no sabía quién era Bergoglio. Cuál era la situación de la iglesia. Pero yo a estas alturas dudo mucho que alguien tenga por verdadero papa a Bergoglio y habiendo podido conocer los mensajes de la Virgen de Umbé, no lo haya hecho. Que yo creo que ya quien no los conozca, porque no se interese, no los busca. Y se cure, ¿no? Es que sería como contradictorio, ¿no? O sea, voy allí, creo que la iglesia está dirigida por verdaderos pastores que son buenos y me voy a curar. Pues no veo yo esa lógica, porque la Virgen está diciendo cuál es la situación de la iglesia. Y vamos, ya lo explicamos en el anterior programa. Se las tiene tiesas y viene a pelearse dialécticamente antes de que sea más grave con todos los sacerdotes que van por el mal camino. Bueno, claro. En fin. Esa es la octava espada que atraviesa el corazón inmaculado de María, de la amorosa. La octava espada, los pecados de sus hijos, predilectos. Es que es lo que más le duele, obviamente. Así es, así es. Y que ningún sacerdote diga, por favor, como el otro día nosotros tuvimos que escuchar de un sacerdote, que mezclaba todo. Porque decía que Bergoglio al final se puede arrepentir y puede ser perdonado. A ver, en el juicio particular de cada hombre, ahí Dios no va a llamar a nadie, ¿verdad? Ahí estará cada persona delante de Dios y no hay testigos ni nadie puede tratar de averiguar el destino final de una persona. Hombre, hay indicios, ¿verdad? Si alguien hace un rito satánico, comete unos asesinatos y después se suicida, en fin. Pues no es muy desacertado pensar que sea condenado, pero aún así. Pero claro, una cosa es que Bergoglio al final se pueda salvar. Cosa que, desde luego, no es lo que estamos viendo en los mensajes, pero en fin. Y otra muy diferente, o sea, pero bueno, todavía que alguien diga que hay que rezar por Bergoglio, vale, vale. Que se reza por Bergoglio y la Virgen verá esas oraciones como las usa. Seguramente para que nadie sea engañado por Bergoglio. Es un buen uso que se le puede dar a esas oraciones. Pero en cualquier caso lo que no se puede decir es que al final Bergoglio, si se arrepiente, será reconocido como vicario de Cristo y enderezará el camino de la Iglesia. No, de eso nada. Eso es imposible. Esa fase ya es irreversible desde el año 2020. Exactamente. Esto es como si después de la última cena, el Jueves Santo, después de que ha entrado Satanás en el interior de Judas, el Señor, en vez de decirle lo que tienes que hacer, hazlo pronto, pues el Señor estuviera esperando, dándole a ver si se convierte, ¿verdad? Claro, es que hay excepciones. Para todo hay excepciones. Entonces, Judas, a pesar de que siguió vivo unas horas más, ya estaba condenado cuando Satanás entró en él. Por eso, que haya seminarios capitaneados, por ejemplo, por el amigo pro-LGTBI de Bergoglio, James Martin, para dejar caer que Judas se ha salvado, igual que Bergoglio, que interpreta cómo se le ocurre ese ex voto de una catedral francesa para decir que Judas se ha salvado. Judas, desde ese momento, yo creo que ya estaba sentenciado. A ver si Satanás entró en él y ya tenía decidido que iba a entregar al Señor y decidido que no le iba a pedir perdón. ¿No? Sobre todo quiero referirme que el momento que vivimos ahora con Bergoglio se parece mucho más a lo que le dijo el Señor a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, que es lo que ahora correspondería prácticamente que escuchar a Bergoglio, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y bien sabemos todos que lo que él tiene entre manos es acabar con la transustanciación, con la presencia real, sacramental del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor en la Eucaristía. Bergoglio tiene ya en mente entregar a la esposa de Cristo a los enemigos y acabar con la transustanciación. Eso ya lo tiene decidido. Así es. Traicionar a la Iglesia. Así es. Por tanto, lo que tenga que hacer que lo haga pronto, sí. Así es. Bueno, pues seguimos leyendo mensajes. Sí, el 2 de octubre del 71. El 2 de octubre del 71 dice así. Esto le dije yo a la señora. Dime, madre, ¿quieres algo? Y ella me contestó. Orad, hijos míos, penitencia. Pedid que soy vuestra madre. Dios da a toda la humanidad un don que no se vende ni se puede comprar. Orad que quiero salvar a mis hijos. Pues ya los mensajes de un B se están acercando al momento que delimitamos como inicio de la gran tribulación. Y mira lo que dice la Virgen. Son palabras que recuerdan totalmente a lo que dice el Apocalipsis. Quien se ponga, o quien no se ponga, mejor dicho, quien no se ponga la marca de la B no podrá comprar ni vender. O sea, el cielo hace lo contrario. Da un don, la Eucaristía, la salvación, la verdad, esos arrebatamientos que son salvíficos para los que sean dignos de ser contados entre los hijos en el aviso. O los enmendados que hayan hecho penitencia tras el aviso hasta el inicio de los tres años y medio finales de la gran tribulación. Pues ese don no se puede comprar ni vender. Y clarísimamente está diciendo la Virgen. Nos acercamos a la mitad de la semana. Abominación de la desolación. Por ahí muy cerca andará la imposición de la marca. Y ya sabemos que quien no se la ponga no podrá comprar ni vender. Bueno, ahí habrá que elegir. Porque la grandísima mayoría de los que se la pongan se van a condenar y se van a ir al infierno. Y desgraciadamente la mayoría de la humanidad se la va a poner cuando llegue a los tres años y medio finales. Entonces, seamos conscientes de la importancia enorme que tiene ir tomando nota. Este tiempo es de oro. No solamente hasta el aviso, sino luego el Dios es tan bueno que da un tiempo. Hasta la mitad de la semana. Pero un tiempo para aprovecharlo. Así es. Ese don que Dios da a toda la humanidad. Y el que lo acoge o no lo acoge. Pues, como dice también, son muchos. Muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Nosotros tenemos que pedir constantemente la gracia de que Dios nos cuente entre sus elegidos. Sí. Siguiente mensaje, 30 de octubre de 71. La Virgen me dijo. Yo bajo a la tierra para que tengáis vuestras manos más cerca de vuestro Padre del Cielo. Los obispos no continúan en la misión que el Señor quiere y quiere vuestra ayuda para salvar a la humanidad. Quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, pues, tremenda reconvención la que hace la Virgen a los obispos, a la gran mayoría. No continúan en la misión que el Señor quiere. Ya nos acercamos a la mitad de la semana, al inicio de los tres años y medio finales de la gran tribulación. De hecho, después de este mensaje es cuando viene de San Miguel, que ahora vamos a leer después. Y un detalle importante, porque todas las palabras están puestas de forma maravillosa. El día de los tres apagones de la casa, le dijo la Virgen, sigue barriendo hasta que las estrellas lleguen a tus manos. ¿Vale? Manos. Aquí vuelve a hablar la Virgen de manos. Para que tengáis vuestras manos más cerca de Dios. ¿Y quién viene después centelleando como las estrellas se acerca a Felisa, muy cerca, cuando ella está tendiendo la ropa, el día de las ánimas del purgatorio? San Miguel. San Miguel. Y en el libro de Daniel se habla de estrellas. Es que es increíble cómo va casando todo. Las manos, las estrellas, que se acerca a la gran tribulación, que viene San Miguel y ahora nos vamos al libro de Daniel, que lo vas a leer luego. Y dice, claro, si es que esto es. Sí. Y esta señora colombiana campesina que decía manos limpias y corazón puro, insistía mucho en eso. ¿Te acuerdas de esta señora tan santita? ¿Quién era Olivita? Olivita, Olivita de Garagua. Olivita de Garagua. Manos limpias y corazón puro. Insistía mucho en eso. Pues, claro, un B 100%. Manos limpias, las estrellas tienen que llegar a tus manos, la luz de las estrellas, tú verás si acoges o la tiras y te ensucian las manos en otros menesteres. ¿Y cómo es tu corazón? Si es puro y doloroso. Si no, pues no podrás ser partícipe. Olivita, un B 100% y ella no sabía nada de un B seguro, pero como tenía el corazón limpio y de Dios, pues ahí está ella con su eslogo que repetía constantemente. Olivita, que el padre cancelado dijo, cuando vean dos papas en Roma, entonces, entonces preocuparos. Preocúpense y que ese segundo que llegue será el falso. Lo dijo, lo dijo ella, lo dijo a finales de los 90, avisó. Ya ves. Bueno, siguiente mensaje. Perdona, porque ya lo estaban intentando con Juan Pablo II. Lo que pasa es que el cielo no lo permitió, él aguantó, aguantó, murió mártir, mártir con todos los sufrimientos en 2005 y luego ya lo consiguieron hacer definitivamente con Bergoglio. El segundo cambio profetizado por la Virgen. Totalmente. Siguiente mensaje, importantísimo. Día de los fieles difuntos, benditas ánimas del purgatorio, 2 de noviembre del 71. Y aquí aparece San Miguel y hace referencia ni más ni menos que al padre Pío y nos remite a leer luego el capítulo 12 del profeta Daniel. Casi nada. Pues léelo, Arturo. Esto está en dos partes. La primera parte, muy breve, dice así. Estaba recogiendo ropa en el balcón de la casa y vi que del cielo bajaba algo luminoso. En un instante llegó hasta mí. Le dije, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? Y me dijo, soy el arcángel San Miguel, que me envía Dios. ¿Leo la segunda parte? Sí, por favor. Bien, pues dice así la segunda parte. Estos son los que olvidaron a Dios. Son palabras de San Miguel. Estos son los que olvidaron a Dios, los sucesores de los apóstoles. Tiene guasa, ¿eh? Y cometieron muchos pecados y Dios les castigó. Después de decir esto, hizo que yo viera el purgatorio. No vi fuego, sino una estancia espaciosa, color verde oscuro, con unas figuras tristes, alargadas y aburridas. Y me dijo, pedid al Padre Pío de Pietrelchina, pedid y orad por ellos para que él los lleve a la gloria. El Padre Pío iluminará a los que tienen fe. El próximo Papa estará iluminado por el Padre Pío. Será carismático. Pedid y orad para que puedan aprobar las apariciones de la Madre de Dios y los mensajes. Dios tiene dividido su reino y yo conduciré las almas al sitio que les corresponde. Luego añadió, reza también tú por las almas del purgatorio, que hoy es el día de ellas y necesitan luz. Orad mucho para que, así como está contaminado todo, también la fe se está contaminando. Bueno, impresionante mensaje que ahora entendemos. Es la única vez en la que se habla de un Papa, pero un Papa que tendrá la misión para, que estamos justo entrando, este es el último mensaje, antes de la Gran Tribulación. De sostener a la Iglesia en la Gran Tribulación. Evidentemente, ¿quién? Pedro Romano, que será asistido por el Padre Pío, que ya creía en Arabandal. Y desde el cielo también, por supuesto, nos confirma este mensaje de Umbe, que el Padre Pío, como todos los santos, claro, y como Santa Felisa Sistiaga, dan veracidad de los mensajes de la Virgen de Umbe. Va a ser un poderoso intercesor. Bueno, además, yo lo tengo que repetir, esto de que tú, sin saber lo que íbamos a explicar a estas alturas, hayas elegido al Padre Pío como el icono de tu canal, ¿habrá santos y habrá motivos para que hayas elegido eso? No sé. Desde el 15 de octubre del 2019 lo tengo puesto. Imagínate, el 15 de octubre. El día de Santa Teresa, que también aparece la Santa de Ávila en las apariciones de la Virgen de Umbe. Bueno, pues el Padre Pío auxiliará a Pedro Romano. Pedro Romano será carismático, evidentemente, porque tendrá que tener unos auxilios espirituales enormes para, bueno, decir a su pequeño rebaño, pues, cómo tenemos que rezar, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Y esperemos que, yo creo que sí, que va a aprobar las apariciones de la Virgen de Umbe. Dios quiera, en fin, no quiero yo ser muy atrevido con esto que voy a decir, que haya visto Pedro Romano, que ya está aquí en la Tierra, por supuesto, esta serie de Umbe, seguro que sí, que le ayudará, si la Virgen así lo quiere, pues, a entender cuáles son los mensajes de la Virgen de Umbe. Y San Miguel, esto es muy importante, dice, muestra el purgatorio y también para los dignos el cielo. Y dice, Dios ya tiene dividido su reino. A ver, el reino de Dios es la iglesia purgante y la iglesia triunfante y la iglesia militante que somos nosotros. También Dios tiene poder sobre los abismos, pero el abismo no es el reino de Dios, es el reino de las tinieblas. Entonces, San Miguel dice, ojo, se acerca la gran tribulación... Yo tengo la misión de poner a cada uno donde le corresponde, es decir, unos irán a la gran tribulación, que es el análogo al purgatorio, hay que seguir purificándose en la gran tribulación. Muchos, bajo el manto de la Virgen, sufrirán con alegría, pero otros irán al cielo. Y también dice algo que es tumbativo, justo antes de la abominación de la desolación. Bueno, orad mucho, porque así como está contaminándose todo, también la fe se está contaminando. O sea, la máxima contaminación de la fe con la abominación de la desolación... Y porque la última prueba es el 675, la última prueba de la Iglesia, y es contra la fe, como dice clarísimamente el número 675. Así es. Dice que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Así es. Y ahora Arturo, pues, el cielo nos ha inspirado para que nos fijemos en el capítulo 12 de Daniel, que es impresionante. Léelo, por favor, entero. No es un capítulo muy largo, pero merece que lo leas entero para que la gente ahora pueda estar atenta y creer. Yo de verdad pienso que el capítulo 12 de Daniel... A ver, yo no quiero ser pretencioso, ni van a gloriarme de nada, pero tampoco voy a caer en la falsa humildad. Yo creo que ahora, de la mano de los mensajes de la Virgen de Umbe, se puede entender el capítulo 12 del profeta Daniel. Antes nunca se había podido entender bien. Y dentro del capítulo 12, precisamente Dios le dice que eso tiene que quedar sellado hasta que llegue el momento. Es decir, que ya el propio cielo está diciendo que era un capítulo sellado hasta que llegara el momento. No es que lo digamos nosotros, es que viene ahí. Y dentro de ese capítulo 12 que vas a leer, hay algo novedoso que yo me he quedado pasmado. Lo hemos hablado nosotros y yo no lo había oído jamás en mi vida. Y es que en la mitad de la semana de Gran Tribulación, cuando la Virgen viene por toda la humanidad, y algunos son arrebatados, eso se puede corresponder con Primera de Tesaronicense, capítulo 4. En fin, pues también dice el profeta Daniel que algunos resucitan para ignominia y oprobio eterno. Y nosotros hemos pensado que igual que esos arrebatados son primicias de los que luego van a ser los viadores, las ovejas que van a pasar al milenio, pues también puede haber unas primicias de cuando el falso profeta y el anticristo se han arrojado vivos en cuerpo y alma al infierno. No, nosotros lo interpretamos así, porque no podemos no comentar esta parte del pasaje de Daniel, situarla en la mitad de la semana de la Gran Tribulación, porque esto no es el juicio final, esto del profeta Daniel, no, 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 para el juicio final quedan muchísimos años, no estamos hablando del juicio final, donde también, también, resucitarán, será la segunda muerte para muchos. Pero, en fin, es un misterio, pero que nos va cuadrando mucho. Bueno, ya me callo y lee por favor el capítulo 12 de Daniel. Luego, 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 si te parece, si puedes comentar algo de cuándo crees que sería el quinto dogma mariano por parte de Pedro Romano, si te parece. Vale. Vale, bueno, pues el capítulo 12 de Daniel, según la Biblia Straubinger, que lo titula Liberación del Pueblo de Dios, voy a leer su traducción, dice así. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe y defensor de los hijos de tu pueblo, y vendrá tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que existen naciones hasta ese tiempo. En ese tiempo será librado tu pueblo, todo aquel que se hallare inscrito en el libro. También muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia y vergüenza eterna. Entonces los sabios brillarán como el resplandor del firmamento y los que condujeron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, encierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos buscarán y se acrecentará el conocimiento. Y yo, Daniel, miré y vi otros dos que estaban en pie, el uno aquel del río y el otro allén del río. Y dijo uno de los dos al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuando levantando su diestra y su izquierda hacia el cielo, juró por aquel que vive eternamente que eso será dentro de un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, y que todas estas cosas se cumplirán cuando el poder del pueblo santo sea completamente destruido. Yo oí, pero no comprendí. Dije, señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y blanqueados y acrisolados, pero los malos seguirán haciendo el mal, y ninguno de los malvados entenderá, más que los sabios entenderán. Desde el tiempo en que será quitado el sacrificio perpetuo y entronizada la abominación desoladora, pasarán mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Tú, empero, marcha hacia tu fin y descansa, y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Sí, Arturo, pues mira, nosotros trabajando este capítulo, vemos que en el versículo uno, dice, se alzara Miguel, en un B, ya vino Miguel, bueno, en un B vino Miguel para anunciar lo que va a venir la mitad de la semana. Y en Garabandal también vino Miguel. Y en Garabandal, dice, y vendrá tiempo, o sea, habla luego de a futuro, no es que venga Miguel y se acaba ya todo, no. Y vendrá tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que existen acciones hasta ese tiempo. Y luego, en el versículo diez, dice, los malos seguirán haciendo el mal. Es decir, hay una continuidad. No es el fin del todo. De hecho, yo tengo una Biblia en la que no lo traduce como el tiempo del fin, sino el tiempo prefijado. Que, claro, las traducciones a veces, pues según sean más exactas o menos, pueden ayudar o no a entender, ¿no? Es decir, no está hablando aquí del juicio de las naciones. Es decir, no está hablando de lo que sucede hasta ese tiempo de gran tribulación, como nunca ha habido, los tres años y medio finales, y que los malos seguirán haciendo el mal, pero también habla de lo que va a suceder hasta que el pueblo de Dios sea totalmente abatido. Pero eso no va a ser al inicio de la semana, eso va a ser en la mitad. porque los tres años y medio primeros, cada vez más acorralados, cada vez más dificultades, cada vez menos misa, cada vez más apostasía, más contaminación, pero todavía no le van a cortar a uno el cuello por ir a misa, porque la persecución brutal empieza en la mitad de la semana. Antes no. Así que nosotros pensamos que San Miguel en un B nos remite a Daniel 12, porque es que además empieza clarísimamente. Daniel 12. Y en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe. Vamos, más claro el agua. Está hablando el profeta Daniel de este tiempo. De este tiempo. Y el señor le dice que se quede esto sellado y no se entienda hasta que no llegue el momento. Pues yo creo que ahora, desde luego, es el momento. Al hilo de los mensajes de la Virgen de Umbe. Luego, bueno, la Virgen de Straubinger pues tiene muchas citas, muchos comentarios. En fin. ¿Todas estas cosas se cumplirán cuando el poder del Pueblo Santo sea completamente destruido? ¿Cómo lo entiendes tú? Claro, que cuando el poder del Pueblo Santo ya llega a la mitad de la semana. Entonces, cuando llega a la mitad de la semana comienza la tribulación como nunca ha habido. Todavía, la primera mitad de la semana no ha sido destruido del todo el poder del Pueblo Santo. Bien, claro, el poder nos lo da la Eucaristía, obviamente. Todavía no. Entonces, pues, luego es un poco misterioso, ¿no? Que tampoco se sabe bien esos 45 últimos días, que es la diferencia entre 1290 y 1335. eso queda reservado para el final. No se sabe si cuando sean derrotados y mandados al infierno el anticristo, las dos bestias, pues, todavía habrá un tiempo de paz hasta la venida del Señor. No se sabe, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nosotros nos tenemos que preocupar ahora de prepararnos para el aviso y iremos viendo todo esto. Pero sí es importante que vayamos tomando nota. Ya, porque yo creo que tampoco sería lógico que el libro se abriera y se comprendiera justo una semana antes de que comenzara la abominación de la desolación, ¿no? Dicho brevemente, entonces, ¿qué es lo que consideras tú que estaba sellado y ahora sí lo podemos comprender? Repítelo brevemente en sí. Pues, en síntesis, lo que ahora se comprende es que antes de la segunda mitad de la semana de tribulación, antes de que sucedan todas esas cosas, el reino está dividido y unos van a ir, se van a salvar y otros van a resucitar para condenarse y otros, como dice Umbe, van a ser arrebatados porque la Virgen viene por toda la humanidad. Entonces, pues, eso es lo más novedoso que podemos concluir aquí, pero todo viene a confirmar eso, viene a confirmar las dos venidas ocultas. Me preguntabas tú antes, la corredención de María, a ver, tiene que ser proclamada corredentora medianera y abogada por Pedro Romano. A ver, como posibilidad está también que Benedicto lo haya dejado testamentado y de alguna manera lo sepamos, ¿no? Si no es así, pues, tendrá que ser, pues, quizá en el aviso, que en el aviso todo el mundo o algunos vean quién es Pedro Romano, puede ser que en el milagro, en fin, si es que no sabemos, no sabemos, pero que va a ser proclamada corredentora y que el resto fiel va a saber quién es Pedro Romano, seguro, porque Dios no va a permitir que no nos enteremos, los que estemos atentos, de quién es Pedro Romano y de que María corredentora. O sea que nosotros tranquilos que ya nos enteraremos, igual que nos vamos a enterar de quién es el inicuo, porque lo vamos a tener hasta en la sopa, cuando aparezca pacificando. Creo yo, vamos. Bueno, seguimos, 1 de enero del año 72, dice así, se me apareció la Virgen y le dije, madre, soy pecadora, esto que te sirvo, le dice la Virgen, esto que te sirvo es el cuerpo de mi hijo amado, es porque no puedes ir donde está el Santísimo, gracias, madre mía, y se fue. Pues que la Virgen nos va a dar la Eucaristía y nos va a alimentar durante la Gran Tribulación, porque este mensaje de 1 de enero del 72 ya cae dentro del periodo de humbe de la Gran Tribulación. Y el siguiente mensaje. Clarísimo, o sea, más claro, es impresionante, el que no entienda esto es que es clarísimo lo que decíamos siempre, como es el tránsito del culto público a lo privado, estamos ya de lleno en el culto privado. Sí. Siguiente mensaje, un mensaje precioso del 11 de diciembre de 75. Sí, dice así, cuando con vuestras oraciones y sacrificios me ayudáis, otra vez la expresión de ayudar, que la Virgen insiste mucho en que la ayudemos, cuando con vuestras oraciones y sacrificios me ayudáis a salvar un alma y convertís un pecador, me cerráis una herida. Estoy muy contenta con humbe, yo os tengo a todos bajo mi manto. Al decir esto, la Virgen estrechaba sobre su corazón a los fieles que se reúnen en humbe y se mostraba muy sonriente. En varias de sus apariciones la Virgen ha repetido, el agua seguirá curando. Pues sí, mira, también tengo yo aquí apuntado un versículo de un capítulo de Sofonías, capítulo 2, que viene muy al caso para para refrendar los mensajes estos de las venidas ocultas. Sofonías, capítulo 2. Reuníos y juntaos, oh pueblo indigno, antes que el decreto se cumpla y paséis aquel día como paja, antes que caiga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que os sobrevenga el día de la ira del Señor. Buscad al Señor vosotros todos humildes de la tierra que habéis puesto en práctica sus preceptos, buscad la justicia, buscad la humildad, quizá podáis quedar seguros el día de la ira del Señor. Sofonías nos está diciendo que no todo el mundo tiene que ir a la ira del Señor, ¿claro? Sí, muy claro. Claro, bueno, pues este mensaje tan bonito del 75 dice que nos tiene a todos bajo su manto, que estrecha la Virgen sobre su corazón a los fieles que se reúnen en unbe y se mostraba muy sonriente. Muy contenta con unbe. Muy contenta, así es que tenemos que estar muy contentos con unbe. Todos nosotros, todos sus hijos, tenemos que estar muy contentos con unbe, porque ahí la Virgen viene a animarnos, a enseñarnos, a salvaguardarnos del peligro, a darnos esperanza, a curarnos también nuestras dolencias, bueno, y a dar luz para que no seamos confundidos y sepamos interpretar los tiempos que vamos a vivir ya, que ya estamos viviendo, de hecho, porque hay profecías que ya están cumplidas y otras que se van a cumplir, pues tenemos que estar muy contentos con unbe y hay muchos curas que no están contentos con unbe, al revés, les molesta, arrugan, fruncen el ceño con unbe. Pues la palabra clave es humildad, humildad. Es que claro, si te falta humildad pues te molesta que la Virgen ponga el dedo en la llaga, claro. Claro, y prefieren no saber. Claro, prefieren no imaginarse que no tiene importancia, que como no es dogma de fe, lo de que hemos dicho siempre, pero fíjate como dice la Virgen, me ayudáis a salvar un alma cuando con vuestras oraciones y sacrificios me ayudáis a salvar un alma y convertís un pecador, me cerráis una herida. Fíjate la colaboración tan grande que podemos tener con respecto a la Virgen y al Señor. Claro, pero es que muchos se amparan en el, ya veremos, pero eso es un error monumental. A ver, para cualquier ejemplo humano de andar por casa, si alguien no estudia y llega el día del examen, ya veré, efectivamente, ya verás que no sabes ni responder porque no has estudiado, ¿verdad? O sea, no te hace falta esperar a que llegue el día del examen para saber que vas a suspender si no estudias. Claro. ¿No? Pues esto es igual. El ya veremos no vale. Hay que ponerse ya antes de que llegue a ver y a creer ahora. No dejarlo para luego. Bueno, y el niño Jesús aparece confirmando las palabras del padre Pío en relación a Garabandal, pues ahora, el 1 de septiembre del 79, el niño Jesús dice algo muy parecido en un B. Léelo, Arturo. Antes de la procesión, un niño maravilloso se le apareció a Felisa. Le dijo, ¿Quién eres tú? Contestó. O sea, Felisa le pregunta y le dice, el niño Jesús, ¿qué quieres de mí? le contestó el niño a Felisa, que cuides bien de mi madre. Hoy, con tantas flores, estará contenta, sonreirá. Dijo Felisa, los hombres no creen, respondió el niño Jesús, para cuando crean será tarde. Lo mismo que dijo, increíble, pero esto no lo dijo en Garabandal, lo dijo en una carta, creo, el padre Pío, con respecto a Garabandal. La misma expresión, cuando quieran creer será tarde. Sí, efectivamente. Y ahora, si quieres Arturo, pues ya que hemos terminado los mensajes, podemos leer, hemos hecho una clasificación, que nadie tiene que estar obligado a creer, tomando los evangelios sin ópticos, porque, como muchas veces dice Mauricio, bueno, si una profecía es verdadera, si se tiene que cumplir, tiene que encajar con lo que dice la Sagrada Escritura. ¿No? Vamos a ir a ver la Sagrada Escritura y nada mejor que mirar en los evangelios sin ópticos, hombre, digo sin ópticos porque el de San Juan es diferente, que nos dijo el Señor en su discurso escatológico. Y nosotros los hemos trabajado y proponemos una clasificación de los discursos escatológicos del Señor en Mateo 24, Marcos 13, que para nosotros son muy similares, Mateo 24 y Marcos 13. Y ahora nos vamos a Lucas. Bueno, primero digo, en Mateo 24 y en Marcos 13 nosotros pensamos que el Señor habla de la última semana de tribulación, pero desde el final hacia adelante, desde el juicio de las naciones, después la abominación de la desolación y luego el aviso. Y Lucas en el capítulo 17 habla del aviso, es decir, del inicio de la semana de tribulación y en el capítulo 21 repite la secuencia de hablar de atrás hacia adelante. Es decir, en Lucas 21 nosotros entendemos que primero habla de los sucesos catastróficos anteriores al juicio de las naciones y luego se va remontando y termina hablando de la abominación de la desolación. Y nosotros creemos que el Señor a cosa hecha ha querido explicarlo de esa manera dando toda la información pero de forma que no pudiera ser entendido hasta llegado el momento. Claro, como... A ver, ni siquiera los santos doctores de la iglesia hubieran... Si no sabían lo que era el aviso, ni Garabandal, ni Umbe, ni quién era Bergoglio, ni la niebla. Va un poco en línea con lo que hemos leído antes de Daniel el capítulo 12 está sellado hasta el momento oportuno que Dios así lo quiere, ¿no? Claro, claro, y ahora entendemos de la mano de las revelaciones también públicas del Apocalipsis, de los mensajes de la Virgen. Vamos entendiendo todo más. Entonces, si te parece, vamos a leer simplemente, y ya con esto terminamos la catequesis para no alargarnos más, si tú quieres poder leer lo que está en verde y yo lo que está en amarillo y en gris. El verde, el verde, vamos a empezar por Mateo 24, ¿vale? Lo que yo voy a leer, lo que yo voy a leer se corresponde al final de la semana de tribulación, es decir, más bien al juicio de las naciones y a la mitad de la semana de tribulación, a la abominación de la desolación. Y lo que va a leer Arturo se correspondería al inicio de la última semana de Daniel, en el entorno del aviso. A cosas hechas no hemos incluido Mateo 25 porque para nosotros Mateo 25 es más fácil de entender. Habla de la parábola de las vírgenes y del juicio de las naciones, ¿no? Bueno, pues comenzamos. Mateo 24, comienzo leyendo la parte que interpretamos que se corresponde a la parte asociada al juicio de las naciones. Comienzo. Mateo 24, salió Jesús del templo y cuando se iba se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo, pero él les respondió, ¿veis todo esto? Yo os aseguro no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron, dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús le respondió, mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Entonces, os entregarán a la tortura y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y sigue. Pero, ahora, esto que sigue, nosotros lo asociamos a la mitad de la semana, a la abominación de la desolación. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Hay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente ni volverá a haberla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría a nadie, pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Entonces, si alguno os dice, mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar si fuera posible a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Y ahora Arturo va a continuar con la parte de Mate 24 que pensamos que se corresponde con el aviso. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. ¿Con el aviso has dicho? Sí, con el inicio de la semana. Entonces, y la parte primera la del relámpago también, ¿no? Es que esa parte, como sabemos nosotros por los mensajes de la Virgen de Umbe, que va a haber dos venidas ocultas, esa sería la de vengo por toda la humanidad, la que yo he leído y la que tú vas a leer sería el aviso. Vale. Entonces, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la Tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprende de esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todo esto sabed que él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán hasta que el día y hora nadie sabe nada ni los ángeles de los cielos ni el Hijo sino sólo el Padre. Como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días que precedieron al diluvio comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo uno estomado el otro dejado dos mujeres moliendo en el molino una estomada la otra dejada velad pues porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor entendedlo bien si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón estaría en vela y no permitiría que le horadas en su casa por eso también vosotros estad preparados porque en el momento que no penséis vendrá el Hijo del Hombre quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda pero si el mal siervo aquel se dice en su corazón mi Señor tarda y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas allí será el llanto y el rechinar de dientes muy bien marcos 13 comienzo leyendo muy breve que te diga es que es muy evidente que eso no puede ser al final para la gran tribulación porque es que el ambiente de normalidad es total es imposible que sea al final de la gran tribulación eso claro pero la dificultad está en que el Señor comienza hablando de lo que sucede justo al final cuando ya como no llegue a él nadie se salvaría y sigue hablando que claro Dios sabe porque en qué orden dice las cosas que a veces a cosas hechas no lo pone tan facilito a ver si lo hubiera puesto tan facilito como la Virgen en Umbe habría dicho el nombre del usurpador el año que no esos no son los estilos de Dios el estilo de Umbe y de estos pasajes es el mismo es así un poco difícil para que no se entienda así a la primera tan fácilmente claro por eso dice los sabios entenderán entendiendo por sabios los que piden el don de sabiduría y los malvados mejor que no se enteren porque si se enteran ya vemos lo que pueden hacer falsificar manipular ocultar bueno Marcos 13 muy parecido en su estructura a Mateo 24 comienzo leyendo la parte del final de la semana la que narra los hechos catastróficos anteriores a la venida para el juicio de las naciones al salir del templo le dice uno de sus discípulos maestro mira que piedras y que construcciones Jesús le dijo ves estas grandiosas construcciones no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida estando luego sentado en el monte de los olivos frente al templo le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse Jesús empezó a decirles mirad que no os engañe nadie vendrán muchos susurpando mi nombre y diciendo yo soy y engañarán a muchos cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras no os alarméis porque eso es necesario que suceda pero no es todavía el fin pues se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá terremotos en diversos lugares habrá hambre esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento pero vosotros mirad por vosotros mismos os entregarán a los tribunales seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa para que deis testimonio ante ellos y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones y cuando os lleven para entregaros no os preocupéis de que vais a hablar sino hablad lo que se os comunique en aquel momento porque no seréis vosotros los que hablaréis sino el Espíritu Santo y entregará la muerte hermano a hermano y padre a hijo se levantarán hijos contra padres y los matarán y seréis odiados de todos por causa de mi nombre pero el que persevere hasta el fin ese se salvará continúa Marcos esto entonces tú dónde lo delimitas repite al final al final de la semana al final de la semana de tribulación al final de la semana lo que pasa es que yo veo que está todo un poco entremezclado sinceramente no es tan fácil sí a ver yo no 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 está en una cosa tan 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 quirúrgica no 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 claro que no claro que no si yo sé que hoy nos pueden caer críticas de todos los lados porque como esto es interpretable igual que los mensajes de la virgen de umbe pero nosotros queremos dar nuestra opinión y que cada uno piense que no pretendemos ser como un cirujano como bien tú dices cortamos por aquí exactamente en fin es una interpretación a ver porque dentro de que está todo entremezclado y lleva razón no está todo revuelto para que no haya quien se entere o sea más o menos hay como bloques ¿no? porque luego a continuación ya en Marcos 13 se habla de la mitad de la semana prosigo que es esta a partir del versículo 14 sí claro a partir del versículo 14 ahí se ve una discontinuidad porque dice pero cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe evidentemente Arturo eso no es al final el que lea que entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes el que esté en el terrado no baje ni entre recoger algo de su casa y el que esté por el campo no regrese en busca de su manto hay de las que estén encinta o criando en aquellos días orad para que no suceda en invierno porque aquellos días habrá una tribulación cual no la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente ni la volverá a haber y si el Señor no abreviase aquellos días no se salvaría a nadie pero en atención a los elegidos que Él escogió ha abreviado los días entonces y algunos dice mirad el Cristo está aquí miradlo allí no lo creáis pues surgirán falsos cristos y falsos profetas y realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar si fuera posible a los elegidos vosotros pues estad sobre aviso mirad que os lo he predicho todo y ahora en nuestra opinión continúa Marcos 13 que es lo que tú vas a leer con la primera parte de la semana a partir del capítulo 24 dice más por esos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor aquí al hablar de esa tribulación aquella tribulación se desveciera a los dolores de parto previos ¿no? una tribulación podemos sí y además estamos teniendo ya lunas de sangre eclipses ya hay señales en el cielo bueno además de que de que claro que antes del aviso la cosa se va a poner muy mal pero muy mal cuando dice las estrellas irán cayendo del cielo es que ya están cayendo muchos obispos y cardenales que son también se pueden identificar en teoría con estrellas del cielo que van cayendo con su apostasía sí bueno pues dice más por esos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas y entonces verán al hijo del hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo de la higuera aprended esta parábola cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis que esto sucede saber que el señor está cerca a las puertas yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán más de aquel día y hora nadie sabe nada ni los ángeles en el cielo ni el hijo sino sólo el padre estad atentos y vigilad porque ignoráis cuándo será el momento al igual que un hombre que se ausenta deja su casa da atribuciones a sus siervos a cada uno su trabajo y ordena al portero que vele pelad por tanto ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa si al atardecer o a medianoche o al cantar del gallo o de madrugada no sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos lo que a vosotros digo a todos lo digo velad mira Arturo es que además esto encaja con el entorno del aviso que la gente no lo espera cuando llevemos tres años y medio de persecución y de abominación de la desolación la gente si estará esperando esto encaja muy bien con el aviso porque si hay un día que nadie sabe absolutamente cuándo será es el aviso porque lo otro más o menos ya estamos estaremos en el entorno eso es mucho más fácil de más o menos después de siete años después de tres años y medio eso está mucho más acotado acotado clarísimo o sea el momento el momento de la venida para el juicio de las naciones está muy acotado pero el día del aviso eso sí que va a venir y ya por sorpresa por completo así es y ahora en Lucas nosotros hemos visto que en el capítulo 17 el señor habla del inicio de la semana y en el capítulo 21 habla un poco de todo entonces si te parece yo sé que estamos leyendo mucho pero creo que es de tantísimo interés que leamos la parte de los evangelios sin ópticos donde se refleja el discurso escatológico del señor que va a venir muy bien que todo el mundo lo escuche bueno Arturo lee Lucas 17 y a partir del versículo 20 Lucas 17 dice habiéndole preguntado los fariseos cuando llegaría el reino de Dios les respondió el reino de Dios viene sin dejarse sentir y no dirán vedlo aquí o allá porque el reino de Dios ya está entre vosotros dijo a sus discípulos días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del hijo del hombre y no lo veréis y os dirán vedlo aquí vedlo allá no vayáis ni corráis detrás porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo así será el hijo del hombre en su día pero antes le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación como sucedió en los días de Noé así será también en los días del hijo del hombre comían bebían tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca vino el diluvio y los hizo perecer a todos lo mismo como sucedió en los días de Lot comían bebían compraban vendían plantaban construían pero el día que salió Lot de Sodoma Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos lo mismo sucederá el día en que el hijo del hombre se manifieste aquel día el que esté en el terrado y tenga sus enseres en casa no baje a recogerlos y de igual modo el que esté en el campo no se vuelva atrás acordaos de la mujer de Lot quien intente guardar su vida la perderá y quien la pierda la conservará yo os lo digo aquella noche estarán dos en un mismo lecho uno será tomado y el otro dejado habrá dos mujeres moliendo juntas una será tomada y la otra dejada y le dijeron donde señor él le respondió donde esté el cuerpo allí también se reunirán los buitres muy bien y luego más adelante en el evangelio de san lucas en el capítulo 21 nosotros apreciamos que también el señor vuelve a repetir un poco la secuencia de mateo 24 y marcos 13 comienza hablando de los días asociados al final de la semana de gran tribulación y se va remontando pasando por la mitad la abominación de la desolación hasta el aviso comienzo a leer lucas 21 como bueno esta primera parte es exacta me la voy a abreviar un poquito arturo porque es muy muy largo y lo hemos leído ya exactamente igual en mateo 24 y marcos 13 me voy a saltar la primera parte si te parece y y bueno voy a retomarla por ejemplo por el versículo 16 seréis entregados por padres hermanos parientes y amigos y matarán algunos de vosotros y seréis odiados de todos por causa de mi nombre pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos se ve entonces que se acerca su desolación entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de la ciudad que se alejen y los que estén en los campos que no entren en ella porque estos son días de venganza y se cumplirá todo cuanto está escrito hay de las que estén encinta o criando en aquellos días habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles ahora sigue Lucas 21 pero en nuestra opinión hablando del centro de la semana y el centro de la semana es decir justo al inicio de los tres años y medio finales de gran tribulación escuchad con atención porque esto se corresponde mucho este pasaje de la gente perpleja por el estruendo del mar y de las olas con la visión que tuvo Felisa justo al inicio de la gran tribulación cuando vio una zona de España inundada por el mar Leo habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y de las olas muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas y entonces verán venir al hijo del hombre en una nube con gran poder y gloria cuando empiecen a suceder estas cosas cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación nos da ánimos para los que tengamos que ir a los tres años y medio finales de la gran tribulación que sepamos bueno que cerca de la Virgen a aguantar a aguantar en el desierto ya veremos cómo cómo comeremos si no nos ponemos la marca bueno cómo vamos a trabajar pero si es que esto ahora mismo no es el momento de saberlo ya llegará ya nos lo dirá Pedro Romano yo le haré caso a Pedro Romano que estará asistido por el Padre Pío en fin y luego Arturo a partir del versículo 29 pues lee la parte que nosotros interpretamos que se refiere al inicio de la semana y solamente te digo una cosa atento al versículo 36 cuando dice escapéis a todo lo que está para venir todo es todo el inicio de la semana lee Arturo desde el versículo 29 Lucas 21 del 29 al 38 dice así les añadió una parábola mirad la higuera y todos los árboles cuando ya echan brotes al verlos sabéis que el verano está ya cerca así también vosotros cuando veáis que sucede esto sabéis que el reino de Dios está cerca yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida y venga que el día de improviso sobre vosotros como un lazo porque vendrá sobre todos los habitantes que habitan la faz de la tierra estar en vela pues orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir y podáis estar en pie delante del hijo del hombre por el día enseñaba en el templo y salía a pasar la noche en el monte llamado de los olivos y todo el pueblo madrugaba para ir donde él y escucharle en el templo pues nada Arturo yo por mi parte hemos terminado esta catequesis sobre un B sobre el testamento el refrendo los hechos sobrenaturales que vienen acompañando a los mensajes y nada más muchísimas gracias y más adelante haremos un programa un resumen de una hora porque yo entiendo que ahora mismo para los neófitos pues no tengan tiempo de ver todo lo que llevamos son cientos de horas ya las que llevamos y trataremos de resumirlo todo en una hora queremos hacer eso un B en una hora pero eso será mucho más adelantado de la Pascua pues yo simplemente querría añadir una última idea y es que si ocurre todo esto como nosotros estamos entendiendo entendiendo que va a pasar Dios es quien tiene la última palabra evidentemente pero analizando los mensajes de la Virgen y analizando los sinópticos y demás y alguna revelación privada aparte de las revelaciones marianas pues creemos que los que sean llevados porque el cielo los encuentre dignos y porque Dios así lo quiera son los que se han arrebatado las primicias en esas dos primeras convocatorias como tú quieres decir en lenguaje coloquial antes del juicio de las naciones son un signo de esperanza para los que nos quedemos aquí o los que se queden aquí un signo de esperanza de que Dios cumple sus promesas que Dios es fiel porque bueno podrá ocurrir que y dónde que ha pasado con estas personas que ha pasado con ellas pero los que tengamos esto estudiado y analizado de esta manera estaremos tranquilos sabremos lo que ha ocurrido ¿verdad Agustín? Sí y fíjate Arturo que la Virgen se acaba de cargar acaba de abatir a todo el batallón de platillos volantes que nos tienen preparados para contarnos sus mentiras sin duda de por qué la gente de por qué la gente ya no está exacto porque abducciones y mentiras porque estamos viviendo en un mundo lleno de mentiras el padre de la mentira está reinando más que nunca ahora una vez que consiguieron quitar el dique el dique de contención de la mentira que era el Vaticano y que el Vaticano ha sido ya absolutamente no ya infiltrado rodeado de lobos los papas no sino que ya han quitado al papado y han metido a uno de los suyos pues ya el dique de contención de la verdad entonces ya la mentira campa a sus anchas en el mundo es un mensaje de umbe 8 de diciembre del 88 los demonios están sueltos en la tierra están sueltos aquí van tranquilamente bueno tranquilamente no llenos de odio pero sin ningún freno hay muy poco freno ya el misterio de bondad ha retrocedido tanto que claro el misterio de iniquidad avanza mucho evidentemente entonces para eso viene la reina de los apóstoles reina de los profetas es un regalo del cielo que no se puede valorar suficientemente que lo desprecien los propios pastores que lo desprecien los obispos que ya ha dicho hoy hemos leído un mensaje donde claramente dice que no me que no me quieren hacer caso no tienen voluntad de obedecerme pues imagínate así se están despreciando el mayor auxilio bueno hay que en verdad hay que rezar por los sacerdotes claro que sí lo dice la virgen y es un una premisa que para todo seglar siempre se cumple tenerlos en nuestras oraciones porque un buen sacerdote puede hacer muchísimo bien ayudar una barbaridad y al contrario un mal sacerdote puede llevar al rebaño por unos terrenos por unas cañadas que sean lugar de lobos bueno aquello que dijo la virgen desatan los altos cargos desatan la ira de dios no o como era exactamente si 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 lo dijo al final justo ya de la de los últimos días de la gran tribulación cuando habla del castigo final pues que los grandes los altos cargos los grandes cargos dijo desatan la ira de dios eso ya será el remate final quizá no no sé ya será una afrenta continua inasumible y ya será una persecución brutal contra los pocos fieles o sea es que los curas de la falsa iglesia van a instigar las persecuciones del rebaño o sea esto es el mundo al revés en lugar de guardar al rebaño de los lobos nos entregarán a los lobos bueno pues nosotros hemos hecho nuestro trabajo por la gracia y misericordia de dios damos gracias a la virgen por querer contar con nosotros el agua seguirá sanando curando y las profecías de la virgen falta esta última porque se termina de cumplir que ya lo dijimos en otro programa que son los tres grupos ¿verdad? tres grupos que se van a terminar de formar efectivamente pero ya estamos avisados y bueno lo podemos afrontar de una manera mucho más esperanzadora porque esta explicación nosotros pensamos que es la más misericordiosa y me alegro mucho de que justo este programa se estrene en la novena de la misericordia porque aquí nada es casual exacto pues nada que lleguemos al domingo de la misericordia con toda esta esperanza que nos da nuestra santísima madre en unbe y que pues nos abramos a la gracia de dios a ese domingo de la misericordia y a lo que viene después en todo el tiempo pascual pues para seguir avanzando en este proceso de conversión y de dejar que dios haga su obra santa en nosotros y que cuente con nosotros para lo que quiera así sea y seguro que desde el cielo pues todos los santos que han aparecido en esta serie de unbe santa feliza sistiaga santa ignacio de lo yola santa teresa de ávila santa gabriel de la dolorosa santa miguel arcángel todos ellos nos van a ayudar nos van a asistir seguro esto esto por último ya para terminar que que hacía tiempo lo quería decir y siempre se me olvida decirlo pues lo voy a decir ahora para aquellos que dicen no es que todos necesariamente tenemos que vivir la gran tribulación los tres últimos años y medio pues sí tienen razón todos lo viviremos en la comunión de los santos ya sea en el cielo en el purgatorio o aquí en la iglesia militante como dios quiera que sea en ese sentido tienen toda la razón del mundo es que esa aclaración es fundamental arturo porque ayuda a muchos a salir de su error bueno pues nada más pues nada nos encomendamos a nuestra señora la virgen pura y dolorosa que nos alcance la gracia de corresponder de ser dóciles y humildes y lo que dios quiera que sea su voluntad en nuestras vidas que así sea o maría así que lo concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos amén muchísimas gracias agustín y que dios te siga bendiciendo a ti un abrazo la otra ni ojo vio ni oído o yo ni mente humana puede imaginar lo que dios tiene preparado para los que le aman primera corintios 2 9 el día del señor llegará como un ladrón y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente que santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes esperando y acelerando la venida del día del señor nosotros de acuerdo con la promesa del señor esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia en el mundo tendréis tribulaciones pero ánimo yo he vencido al mundo rezad y haced rezar porque el mundo está en el camino de la perdición no creen en vosotras y en vuestros coloquios con la blanca señora pero creerán cuando sea demasiado tarde oración a nuestra señora de todos los pueblos señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos que un día era maría sea nuestra abogada amén oración dada por la virgen santísima al padre gobi para pedir el segundo pentecostés ven oh espíritu santo ven a cambiar la faz de la tierra ven pronto ven en estos los últimos tiempos ven ahora que la gran prueba ha llegado ven y tráenos tu segundo pentecostés a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra amén señor tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú isaías 26 12 ni ojo vio ni oído oyó ni mente humana puede imaginar lo que dios tiene preparado para los que le aman primera corintios 2 9 si vengo pronto amén ven señor jesús apocalipsis 22 20 22 20 no as 樣 o lo que dios con